Muy buenas noches, pues ya estamos listos para arrancar esta masterclass de la denominación de origen rueda. Para esto quiero darle la bienvenida a la sommelier Michelle Carlin, Mitch sommelier certificada por el WCT, por la Court of Masters Sommeliers, por ASI, es especialista en esta denominación de origen, especialista de la denominación de origen rueda. Mitch, buenas noches, ¿andas por acá? Ando por aquí. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Oye, Mitch, pues un gusto poder estar contigo en esta sesión, que nos puedas guiar en toda esta gran denominación de origen. Yo ya estoy listo, Mitch. Ya tengo aquí mi vinito bien frío. Ahorita yo también voy a disfrutar la clase. Yo no voy a esperar la cata hasta que arranque. Yo ya voy a empezar. Pero bueno, aquí voy a estar al pendiente. Ahorita un poquito les quiero compartir las reglas del juego de esta sesión. Vamos a cerrar el chat y conforme Mitch vaya haciendo algunas pausas en su presentación, nos irá indicando en qué momento lo podemos abrir para que ustedes puedan interactuar en la clase. Para que sea fluida, lo vamos a cerrar un momento. Habrá un momento donde también podamos interactuar, digamos, en video y voz. Para eso les voy a pedir que cuando sea el momento, levanten su manita de manera digital y prendan su cámara. Le vamos a dar voz. Vamos a abrir los micrófonos solamente a las personas que prendan su cámara y que tengan la manita levantada para poderlos ubicar de manera muy sencilla. Esto, bueno, así será durante el transcurso de la clase. Se les mandó por correo electrónico el PDF oficial de la denominación para que, bueno, lo tengan, lo puedan revisar. Y no se preocupen si a lo mejor pierden algún detalle teórico de la presentación. Ya lo tienen en su correo electrónico de una manera, pues, muy práctica y muy profesional. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar con esta sesión. Adelante, Mitch. El grupo es todo tuyo. Muchas gracias. Pues, gracias por esta introducción. Bien lo mencionaba Cristian. Esta es una de las denominaciones de origen en las que me especializo y me encanta tenernos el día de hoy con nosotros, o sea, conmigo, con Cristian, compartiendo una copa de vino de rueda. Y creo que también está bastante sensato lo que dijo Cristian, ¿no? O sea, si es que tienen alguna botella de vino, que ya había algunas personas que empezaron a hacer algunos comentarios en Instagram y cosas así sobre los vinos de la noche, lo pueden ir abriendo. Yo los voy a ir catando con ustedes eventualmente como me permita la presentación, pero tampoco se esperen a que eso suceda. Cuando llegue el momento, entonces ya hacemos la cata. Por lo pronto pueden ir disfrutando una copa de rueda que es de la mejor manera en la que lo pueden hacer. Así es que como número uno, aunque ya lo comentó Cristian hace rato, es súper importante tener los vinos a temperatura. Así es que si sus vinos no están ahorita a temperatura, pueden colocarlo en una hielera, meterlo al refri en lo que toma esta temperatura correcta, que ya iremos platicando un poquito más al respecto. Porque esta denominación de origen es una denominación de origen que se especializa principalmente en producción de vino blanco. Entonces, como vino en general, estamos hablando que son, en general los vinos necesitan una temperatura de servicio para poder expresarse de forma correcta, pero un vino blanco, para mi parecer, igual que un vino espumoso, la necesita mucho más. Entonces, en este caso es algo que si no lo tienen ahorita listo, lo pueden ir haciendo. Así es que en este ínter vamos a empezar. Esta denominación de origen, como bien lo mencioné, es una denominación de origen especializada en producción de vino blanco. Eso no significa que no puedan encontrar vino espumoso y que también no puedan encontrar vino tinto o vino rosado. Sin embargo, si hablamos de producción en porcentajes, estaríamos hablando de más del 90% está especializado en producción de vino blanco. Platicaremos un poquito más sobre las uvas, pero seguramente de los vinos que tienen el día de hoy, ¿no? Habrá una uva que se repita bastante, no voy a decir, ustedes ya lo saben, y esa es la uva autóctona. Y esta es la uva que precisamente crece en este lugar. Para ubicarnos donde estamos, nos vamos a ubicar en España, que eso me queda claro que todo mundo lo sabía, pero igual y no están como muy bien ubicados en el mapa, y me parece que ubicarnos en un espacio es sumamente importante, especialmente cuando hablamos de una zona de producción de vino en general, y cuando hablamos de una denominación de origen, porque es cuando empezamos a tener este entendimiento de por qué razón esta zona tiene una denominación y por qué otra no la tiene, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar cuando hablamos de una denominación de origen es que está bien delimitada, y la razón por la cual está bien delimitada es porque esos factores que se delimitan es lo que permite que puedan tener un estilo de vino en especial con una uva en especial. Y en este caso, en esta denominación de origen conocida como rueda, nos vamos a ubicar en esta mancha que ustedes pueden ver en esta parte de España. Esto que ustedes ven es España, no aparece Portugal, no aparece Francia, simplemente es España, y van a poder ver cómo está fragmentado, y estas divisiones que se tienen son las divisiones políticas que tiene España, y esas divisiones se le conocen como comunidades autónomas. Si pudiéramos traducirlo, no al 100% exacto para nosotros en México serían los estados, y esos estados, por ejemplo, en nuestro caso se dividen en municipios, en el caso de España, las comunidades autónomas se dividen en provincias, y también se fragmentan en otros más pequeños, ¿ok? Pero lo que tenemos que ver es que estas comunidades autónomas, por ejemplo, la parte central donde está ahorita el puntero es Madrid, y de ahí tenemos dos, digamos, fragmentos de tierra bastante importante, que son dos comunidades autónomas que normalmente se confunden, pero aquí quiero dejarlo muy claro. Normalmente estas dos se confunden porque son las castillas. Uno es Castilla y la Mancha, que está abajo, Castilla y la Mancha, que es esto, y donde nos vamos a ubicar, precisamente donde está la denominación de origen Rueda, es Castilla y León, ¿ok? Entonces Castilla y León se distingue por tener muchas denominaciones sumamente prestigiadas, y entre esas, una de ellas es Rueda. Y Rueda, su ubicación que tiene, que ya la voy a platicar, es lo que le hace ser tan especial, y la hace decir, hey, no importa si en el resto de España producen vino tinto, yo me voy a especializar en producción de vino blanco, lo voy a hacer bastante bien, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que pensar es que esta Castilla y León está dividida en 74 municipios, que por supuesto no se los voy a platicar el día de hoy, porque no es el caso, pero sí voy a mencionar las tres provincias en las cuales la denominación de origen Colinda o Pisa, o de alguna manera tiene participación. Estoy hablando que la denominación de origen Rueda está tocando tres provincias importantes, una de ellas Valladolid, la otra es Segovia y la otra es Ávila. Es muy probable que los vinos que tengan el día de hoy o los vinos que sigan consumiendo más adelante, si son curiosos como yo y les gusta leer la etiqueta y o investigar un poquito sobre la bodega, puede ser que en algún momento les puedan incluso como hacer mención de que la bodega está ubicada en alguna de esas provincias. Parecería que, bueno, todo es rueda, y sí, sí lo es, pero muchas veces el hecho de que cierta uva venga de una, de cada una de esas provincias, puede hacer una diferencia en el perfil, en el estilo final, porque al final, aunque nosotros vemos una mancha aquí, que todo esto estamos hablando que es donde se desarrolla toda la denominación, no significa que todos exactamente tienen el mismo clima y el mismo tipo de suelo. Y eso es lo lindo de los vinos en general, es que van adaptándose a cada uno de los lugares donde se encuentran, y en este caso, al tener esas tres provincias, nos puede dar una vía específicamente de dónde nos vamos a estar ubicando perfectamente en el tema de dónde proceden las uvas, ¿ok? Súper importante hacer mención es que una bodega puede estar en una provincia y puede estar tomando uva de otra provincia, siempre y cuando esté dentro de la denominación de origen, ¿ok? Entonces, esto le permite a las bodegas tener un juego bien interesante. A mí me gusta decirlo como una paleta de colores, de aromas, de uvas, de expresiones que pueden utilizar para poder producir un vino blanco, aunque todos produzcan con la misma uva, con diferentes estilos, ¿ok? Entonces, esta denominación de origen, especialmente su mayor concentración, si lo pueden ver, aquí hay unos racimitos de uva, se pueden ver esparcidos por todos lados, pero justo donde está la R de rueda, que es parte importante hacer mención de dónde está ubicado esta mayor concentración de viñedos, es precisamente lo que aquí menciona, la seca, rueda y cerrada, y aquí lo podemos ver, de hecho aquí dice rueda, aquí dice la seca y aquí dice cerrada, un poquito más chiquito. Entonces, significa que aquí es donde está la mayor concentración de viñedos y no es algo como, ¿saben? Como al azar. Hay mucha razón del porqué en esta zona en especial se concentra la mayor cantidad de viñedos. Y mucho tiene que ver es, si nosotros pudiéramos poner esta parte blanco encima de esto, que es, habla mucho sobre la altitud, altimetría, ¿cómo se llama? De una forma mucho más propia. Podríamos darnos cuenta, sin ser exacta, estaría hablando más o menos de esta zona, ¿ok? En esta zona en especial, justamente como lo veíamos acá, es una parte de lo que es la cuenca del río Duero, que de hecho, en la parte de arriba lo podemos ver. Aquí se ve una línea y este río es sumamente importante para España y es sumamente importante para Castilla y León. Entonces, aquí también en esta denominación de origen, este río es importante. Si bien no corta todos los viñedos, sí hay una influencia y aquí hay una cuenca de este río y es precisamente donde se marca esta conjugación de estos tres lugares, que son rueda, cerrada y la seca. No es muy común que en los vinos que encontremos, diga de repente en la etiqueta frontal, ¿ok? Viene de uvas plantadas en la seca o en rueda o encerrada. Igual como en el tema de las provincias, puede ser que la bodega decida colocarlo en la etiqueta como información adicional para el consumidor o la contraetiqueta. Pero la realidad es que si no existe esta comunicación, esta explicación, muchas veces puede ser un poco confuso para el consumidor. Así es que no todos lo colocan. A veces, cuando indagamos un poquito más en tema, por ejemplo, de la ficha técnica y cosas así, sí nos damos cuenta que sí hacen mención. Así es que si llegan ustedes a investigar un poco más de los vinos que consumen de la denominación, pues pueden darse cuenta especialmente dónde está ubicado, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante? Aquí especialmente, bueno, porque les digo, es esta parte de la cuenca y tiene mucho que ver con el tipo y la composición del suelo que tiene. Y también con la altitud, que si bien no todos los viñedos están ubicados aquí, podríamos hablar que si podemos ver y hacer este comparativo a través de esto, con esto nos daremos cuenta que la mayoría de los viñedos, si empezamos a buscar como los colores, están entre estos verdes, ¿no? De diferentes tonalidades. Y entonces estaríamos hablando que en la zona de producción tenemos unos 700 a 880 metros sobre el nivel del mar, lo cual no es nada despreciable para Europa. Debo hacer una mención que si pudiéramos hacer una comparativa de viñedos en diferentes partes del mundo, ok, no son tan altos, ¿no? Gana obviamente viñedos a algunos aquí en México o por supuesto Argentina con muchos metros sobre el nivel del mar. Pero si hacemos una comparativa en Europa, son viñedos bastante importantes en altura. Y la altura lo que hace es jugar con esta cuestión de hacer que la temperatura disminuya. Entonces, si bien no lo había mencionado antes en esta sesión, si alguna vez han tomado clase conmigo o han tomado con alguien más, tal vez les hayan hecho la mención de que por cada 100 metros sobre el nivel del mar suele disminuirse más o menos un grado centígrado a la temperatura, digamos, como genérica del lugar. Entonces, todo esto ayuda mucho a jugar a que la temperatura sea mucho más baja, no excesiva como para que la uva no madure, pero sí para un punto sumamente clave en general para todos los vinos, que es el tema de la acidez. La acidez es clave. Es clave para que el vino lo tomes y te tomes no solo una copa, sino te tomes dos, te tomes tres. La acidez es clave para poder hacer maridaje, por ejemplo, y la acidez es fundamental para poder envejecer un vino y para que los vinos puedan durarte un tiempo importante en anaquel. O sea, cuando llegan de diferentes países a diferentes destinos, ¿no? Que puedan durar el tiempo necesario para que el consumidor cuando llegue lo compre y lo tome y esté en excelentes condiciones. Entonces, en este caso, a mí me parece que la cuestión de la acidez es el punto, uno de los puntos clave de éxito de la denominación de origen. El hecho que pueda tener esta altitud le ayuda a que las uvas plantadas ahí, blancas, tintas, pero idealmente blancas, porque estamos hablando de un gran porcentaje de producción de vino blanco, va a tener una acidez importante. Entonces, esta acidez le va a ayudar a hacer muchas, muchas cosas. Esta denominación de origen, obviamente, tiene cosas muy lindas. Tiene la parte, un poquito que les dije de la ubicación, un poquito de este tema de la altitud y un poquito de la acidez. No les he dicho todo todavía, pero es una denominación de origen que, de hecho, fue la primera deo que se dio en Castilla y León. Yo hace rato les comenté que esta Castilla es una Castilla que tiene muchas denominaciones de origen sumamente prestigiadas y entre esas la denominación de origen rueda. Y rueda fue la primera. Entonces, esto, la verdad, habla de un constante trabajo de todos los viticultores de las bodegas para poder lograr esta cuestión de una homogeneidad en el estilo, en la calidad. Y si bien la denominación de origen fue aprobada el 12 de enero de 1980, que, pues, por ahí tiene unos 44 años, aproximadamente, es una denominación bastante jovencita, este, tres años antes, por ahí del 1977, se empezó a trabajar en hacer todas estas cuestiones de, vamos a ver de dónde a dónde es esta denominación. ¿Cómo son las uvas de esta zona? ¿Cómo es el suelo? Obviamente, todo lo que se trabajó en los 70s y que se concretó en el 80s es algo que se ha seguido trabajando constantemente. Algo que mueve mucho a España son las denominaciones de origen. Y estas denominaciones de origen se crean con el objetivo de hacer que el consumidor, aunque no sea español y que no viva en España, pueda estar seguro de que está consumiendo un vino con unas características cualitativas, en muchos sentidos, tanto visuales, olfativas, gustativas, interesantes, y que no fue al azar, sino que fue algo de un trabajo de varias personas, generaciones, que fueron aportando precisamente hasta llegar a una denominación de origen que marca lineamientos y que las bodegas que están bajo esta ADO la tienen que seguir, ¿ok? En esta denominación de origen estamos hablando, que como ya les dije, se especializan en producción de vino blanco, pero no se asusten si llegan a haber vinos de otros estilos que vengan también de la ADO, ya les platicaré en los cintillos un poquito de lo que pueden encontrar, pero es su enfoque principal, se dieron cuenta que estas condiciones de clima les funcionaba bastante bien y esto les permitió hacer un boom en la parte de, ok, qué tipo de vinos podemos producir, qué tipo de consumidor podemos enamorar y en qué tipo de lugares o momentos podemos participar. Hay 1,646 viticultores dentro de la ADO y para los datos del 2024, que justamente hoy en la mañana estaba metiéndome en la página oficial, hay 74 bodegas inscritas. No todas las bodegas llegan a México, pero la verdad es que, digo, yo tengo un año y algo, tal vez dos años participando con la denominación de origen en diferentes actividades, maridajes, eventos, y he tenido oportunidad de probar muchas cosas de la ADO en ferias, por ejemplo, y me encanta ver que si bien no son todos, obviamente, lo que se produce en la ADO, hay muchos exponentes en México, muchos, y esto es una garantía. Si bien de los cuatro vinos que se sugirió para el día de hoy para que probaran, no pudieron encontrar todos o solamente encontraron uno o encuentran de otra bodega, estoy segura que, aunque yo les voy a estar haciendo la cata, no va a haber una gran diferencia excesiva sobre el estilo del vino, porque son bodegas que se alinean muy bien, que tienen sus cuestiones muy particulares, tienen sus diversidades, pero también tienen un estilo bien marcado, y estas bodegas, la verdad, si no consigues una, consigues otra, y estoy segura que va a ser algo que lo van a disfrutar mucho, ¿ok? Entonces, bueno, ahí menciona 78 al 2022, pero ahorita en la 2024 son 74. Entonces, ¿cuál es el carácter de lo que es rueda? Se basa principalmente en tres elementos. Ciertamente esos elementos son elementos que podemos encontrar en otras zonas de producción del mundo, sin embargo, no se conjugan de la misma manera. No es que uno más uno es dos en el tema del vino, uno más uno en el tema del vino es igual a cinco. O a seis, o a tres, ¿no? Eso es lo más divertido del vino, porque a pesar de que son cosas que pueden ver, si son entusiastas del vino como creo que lo son, porque el conectarse en un viernes y conectarse con una botella de vino, con un platón de quesos, con el hecho y el objetivo de querer aprender, me queda claro de que lo son. Si han probado varias cosas y todavía tienen toda la vida para seguir probando, se darán cuenta que, ok, a veces pueden ser, o han asistido a varias catas también, se darán cuenta que a veces pueden decir, ay, bueno, es el mismo clima de aquí y allá con el mismo suelo, pues hasta la misma uva, pero el resultado no es exactamente el mismo. Entonces, hoy voy a hablar sobre estos tres elementos que se conjugan para poder tener este carácter de rueda. Número uno es la uva verdejo. Si bien no es la única uva dentro de la denominación de origen, hay otras uvas, es la uva emblemática de la debo. Y yo como profesional del vino puedo decir que cuando una denominación o una zona de producción o un país tiene una variedad emblemática, es realmente una bendición. ¿Por qué? Porque ayuda a poder colocarse en un nicho especial para el consumidor y decir, hey, yo soy especialista en esta uva. Nadie más lo puede hacer mejor que yo. Y es la verdad, son especialistas porque nacieron, comen, cenan, desayunan esta uva, ¿no? La tienen todo el tiempo. Entonces, esto también les marca, obviamente, un punto de diferenciación y la denominación lo tiene. Verdejo es uva emblemática. Después podríamos hablar sobre el clima. Hace rato les mencioné la altitud que estábamos hablando unos 700 a unos 880 metros sobre el nivel del mar. Y en esta altitud, obviamente, al bajar la temperatura, pues estamos hablando de un clima mucho más marcado. Si bien la debo en la página oficial menciona que tiene ciertas cuestiones de tintes mediterráneos, la mayoría del clima que, digamos, como que domina la zona es un clima continental. Y un clima, perdón, continental suele ser mucho más agreste, suele ser mucho más duro. Entonces, esto también es otra de las cosas que se suman al carácter de la uva Verdejo, de la altitud, que podemos encontrar en este lugar. Y el tercer elemento que hacen estos vinos especiales son suelos cascajosos. Que si bien cascajoso no es como un término que podamos equiparar en otros lugares y decir, ay, bueno, esto es cascajoso para Argentina o esto es cascajoso para México. Digamos que es un suelo que tiene diferentes capas y entre esos hay un suelo, por ejemplo, principalmente aluvial, ¿no? De piedra, de río. Hace rato les comenté sobre esta cuenca del río Duero. Bueno, también ayuda mucho esto a que podamos encontrar alguna parte pedregosa también en esta zona, ¿no? Y este suelo cascajoso es ese suelo que se ha ido acumulando por diferentes capas en diferentes momentos de la vida, de la iluminación, y es lo que podemos encontrar especialmente en este lugar, ¿ok? Estos tres elementos se suman. Y les digo, estos tres, uno más uno más uno, no dan tres, sino dan cinco, dan siete. Y especialmente empezamos con la uva verdejo, que si ahorita tienen oportunidad, les di carta y luz verde para que empezaran a probar su vino. Tiene un carácter muy especial. Esta uva en especial es una uva que se adapta muy bien al tema del clima que encontramos en la zona. Es una uva que también se expresa de una forma muy peculiar. En estas idas y venidas, ¿no? Haciendo eventos con la denominación, al probar varias cosas, hay ciertas cuestiones especiales que esta uva tiene. Especialmente al ser una uva autóctona, ¿no? Que encontramos en la zona, significa que has adaptado muy bien, ¿ok? Se tienen ciertos registros que se habla que la uva fue llevada por ahí del siglo XI. Y si vamos a ser específicos, según la página oficial mencionada por Mos Ávarez, que fueron los que llevaron esta uva a esta zona, gente que estaba en el sur de España y que fue subiendo y que llevó la uva a esta zona. Y la uva se adaptó bastante, bastante bien. Y esta uva en especial tiene este carácter muy peculiar. Es una uva que en especial en la parte aromática tiene muchas notas herbales. Y me podrán a lo mejor muchos decir, yo sé que no tenemos el chat abierto y tampoco el audio, porque si no sería una locura, pero podrán decir, bueno, hay algunas otras uvas que también tienen ese carácter herbal. Sí, sí lo tiene. Pero verdejo además de esta característica herbal y esta fruta blanca que puede llegar a desarrollar, por supuesto, tiene unas notas de heno, tiene unas notas de enojo muy peculiares en la nariz. No estoy diciendo que todas lo expresen con la misma intensidad, pero normalmente se basa mucho en eso. Tiene una excelente acidez que si la pudiéramos poner en un rango de bajo, medio y alto, sería una acidez media-alta y en algunos casos alto, ¿ok? Y eso es mucho por lo que les comentaba hace rato en el tema de la altitud. Y esto les ha permitido hacer como vinos muy adaptables para diferentes procesos de elaboración y para diferentes estilos que ya lo platicaré, pero que la acidez en todos los casos se sigue expresando bastante bien. Y otra cosa que tiene bien popular la verdejo, tiene un toque ligeramente amargo al final. Y normalmente cuando yo voy a eventos en donde hablo el agua verdejo, especialmente para gente que inicia en el tema de los vinos, no suelo resaltar el tema del amargor antes de que prueben el vino, porque lamentablemente mucha gente se asusta y piensa, ah, amargo igual a tener un vino que te seca la boca, que es súper agresivo, que no te lo puedes beber. No. Este es un toque ligeramente amargo que es peculiar y característico de esta uva y que lo que genera en el vino, más allá de asustar o de lo que debería de generar más allá de asustar a las personas, es decir, hey, te estoy generando una armonía. Si un vino no tiene acidez, está cojo. Si un vino carece de alcohol, igual está raro. Si un vino, por ejemplo, no tiene la parte frutal, bueno, empiezas a pensar, ok, tiene otros tipos de características o grupos aromáticos. Y en el tema de la boca, si un vino no tiene un toque de astringencia, sequedad, o un toque de ligero amargor, también tiene algo que lo hace estar cojo, ¿ok? No estoy hablando que tenga que ser algo excesivo. No debería de ser el caso. La verdad es que de todos los que he probado, soy honesta, todos han sido en diferentes niveles bastante agradables. Uno se percibe más, un poco se percibe menos, pero normalmente es algo que percibes cuando pruebas el vino y es en el final de la garganta, ¿ok? Y esto es algo bien peculiar. Peculiar en exceso, porque de verdad de las uvas que al menos yo conozco y que no puedo decir que son 10, son un poquito, muchas más, no es algo que puedas encontrar en otra uva. Entonces, eso me gusta. Me gusta que la uva verdejo gana ese estilo y que se ha logrado posicionar en la mentalidad o en la mente de las personas para poder decir, hey, te ofrezco una nariz herbal bien interesante, te puedo ofrecer estructura, pero también te puedo ofrecer una notita amarga que no es agresiva y que le da una armonía, un balance directamente a lo que es el vino, ¿ok? Por supuesto, el clima continental ayuda a todos estos elementos a que surjan. Si, por ejemplo, no sé, de repente les cayera heladas, ¿no? Que es algo que les pasa mucho, por ejemplo, en la zona que hay heladas de primavera. Si de repente les toca heladas de primavera, por mucho que la uva verdejo sea una uva guerrera, ¿no? Que puede adaptarse a ciertos climas, pues las brotaciones, estas pequeñas hojitas que empiezan a desarrollarse al principio se pueden perder y eso hace que, por supuesto, se merme mucho la producción de ese año. Por supuesto, si a esta uva verdejo le cae mucho más calor de lo que se esperaba y excesivamente encontramos que también hay una aridez extrema, pues también no va a estar, obviamente, expresándose como corresponde. Pero normalmente es una uva que se adapta bastante bien. Es una uva, como lo dije hace rato, una uva guerrera que puede producir cosas bien interesantes, ¿ok? Este clima continental, como les dije, estamos hablando, bueno, la página oficial menciona 880 metros de venir en el mar, tal vez habrá algunos viñedos un poquito más arriba, pero hablando como en rangos es lo que les mencioné y estamos hablando de esta cuestión de 100 metros sobre, perdón, cada 100 metros sobre el nivel del mar bajar un grado centígrado. También estamos hablando que son viñedos que en el clima continental la razón por la cual digamos como se involucra bastante bien o influye bastante bien en los viñedos de la zona es porque no encontramos unas ondulaciones enormes, no hay una cantidad de montañas grandísimas, son principalmente tierras que están en alto nivel, metros sobre el nivel del mar, pero normalmente suelen ser como tierras bastante amplias como lo pueden ver en la fotografía, bastante abiertas y esto ayuda mucho también a que pues no tengamos esta cuestión de ciertas barreras naturales porque no se necesitan, no tenemos esta influencia excesiva de un viento que pueda venir a lastimar los viñedos y cosillas así. Es que juega en este caso el tipo de tierra que tiene en algo positivo para la zona. Es una zona que tiene poca lluvia, es una zona que estamos hablando de si la planta, la vid, necesita 500 litros anuales para poder crecer, bueno, estamos hablando aquí que puede tener un poquito menos que eso, pero aún así se las gasta bastante bien en la zona y nada más para que se den una idea, estamos hablando de unas 2,600 horas sol de lo que podemos encontrar en rueda. Para que tengan una idea, 2,600 son bastante importante la cantidad de hora sol. Si no hubiera esta cuestión de continentalidad, si no hubiera esta cuestión de altitud, sería demasiado el calor y si de por sí no hay demasiada lluvia, sería sumamente difícil para la uva verdejo mantener esta acidez. Así es que todos estos elementos, como les dije, conjugan de una forma muy interesante para que puedan hacer que la uva madure sin perder todas las características que se esperan. Estas diferencias, esta amplitud térmica que se tiene entre el día y la noche es parte crucial de lo que es el equilibrio de lo que podemos encontrar en la zona. ¿Por qué? Porque cuando la uva empieza a madurar, lo que empieza a perder es la acidez. Entonces tenemos ese granito de uva que está súper chiquitito y entonces empieza a llenarse de agua, empieza a llenarse de ácidos diferentes y de azúcar. Entonces conforme, es completamente al opuesto, conforme va creciendo en tema de azúcar, va disminuyendo la acidez. Entonces, cuando tenemos un clima como este, la parte de ganar azúcar, perder acidez, no es tan excesivo ni tan rápido. Entonces puede dar un tiempo para que la uva madure y para que se pueda cosechar en el momento justo en el cual se espera tener la acidez correcta. Entonces, eso es algo súper importante. Por eso, en ciertos lugares en donde no se tienen estos elementos, la uva gana azúcar así, pierde acidez y tienes vinos que son sosos, que te lo tomas y dices, ok, bueno, está bueno, pero igual no son como esos vinos que puedas tomarte más copas o que sean estas cuestiones de que puedan jugar con esta parte gastronómica, no son vinos gastronómicos. Las ideas hace rato se los mencioné, también es buenísima para maridaje y para hacer que los vinos sean gastronómicos y me parece que estos vinos lo son bastante bien. Ya les contaré un poquito más adelante lo que hemos hecho y la verdad es que súper recomendables para diferentes tipos de alimentos. Entonces, esto es punto clave, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cómo todos esos elementos que les mencioné empieza a cerrar, ¿no? A tener ya esta cuestión del sentido. Y bueno, terminamos con el suelo cascajoso. Este tipo de suelo lo podemos ver aquí mucho mejor. La foto es mucho más cercana y justamente les decía hace rato, está en la parte de la depresión, está en esta cuenca del río Duero y donde pasa un río hay piedras porque estas piedras fueron arrastradas por el agua en algún momento y se quedaron ahí y esas piedras son un punto fundamental para poder irradiar calor durante la noche directamente a las uvas y hacer que la uva verdejo en este caso y las otras uvas que se plantan en la denominación puedan madurarse. No significa que sean el único tipo de suelo, este suelo cascajoso, pero es un suelo que está en combinación de varias cosas, ¿no? Hay mucho contenido de calcio, hay mucho contenido de magnesio, también si nosotros pudiéramos rascar podríamos encontrar arcilla, podríamos encontrar arena y dependiendo dónde se encuentren los viñeos en este mancha que les mencioné o que les mostré al principio en el mapa, pues vamos a tener diferentes concentraciones de ese suelo y esto va a hacer que la uva plantada ahí tenga diferentes expresiones. Lo que hace este tipo de suelos, por ejemplo, es que es una buena, es un tipo de suelo bastante bueno para trabajar en él, en el cual, si bien es un poco incómodo para caminar con él, obviamente, tacones para las chicas no aplican, tenis delgaditos tampoco por caminar si se te entierra una piedra, pero es tipo de suelo que en cuestión de trabajo funcionan, si traes unas botas ahí resistentes de trabajo puedes caminar muy bien en ellos y también, por ejemplo, para plantar vides nuevas y este tipo de cosas, es un suelo bien noble, no es que tengas que meter igual una máquina para poderlo romper y este tipo de cosas, entonces, esto lo hace bastante más sencillo para la zona de producción y además, es un suelo que tiene buen drenaje porque no permite que se estanque el agua, entonces, permea, estos poquitos litros que se tienen al año, bueno, permean bastante bien, si en la parte de abajo hay arcilla o hay calcio, un suelo de caliza lo que hace es absorber como si fuera una esponja y se queda esa agua disponible para momentos diferentes de que la planta pueda crecer, entonces, son elementos sumamente importantes que permiten que tengas vides que sean sanas y que tengas, si bien, obvia, se pueden enfrentar a muchos problemas de enfermedades porque tampoco es todo perfecto o maravilloso, bueno, la cuestión de tener vides mucho más sanas es mucho más fácil en este tipo de lugares, por eso, no les extrañe que puedan encontrar vinos que estén en la parte de la contraetiqueta que, por ejemplo, puedan decir orgánicos o en algunos casos ecológicos y esto habla mucho precisamente de que el suelo o las condiciones de clima permiten que la zona pueda producir viñeos en estas características, ¿ok? Tal vez no solamente tienen verdejo el día de hoy, por ejemplo, yo además de la verdejo que es la uva autóctona también tengo, bueno, no tengo viura, pero la viura también es algo que pueden encontrar en la zona, especialmente se empezó a plantar en los ochentas y de ahí la Sauvignon Blanc que es una uva que tengo también el día de hoy y que tal vez ustedes tengan en alguno de los vinos que estén catando en casa, es algo sumamente normal tenerlo dentro de las etiquetas, dentro de los ensambles y esta uva, por ejemplo, es una uva que se promovió su plantación en los setentas y funcionó bastante bien y entró dentro de las uvas autorizadas para la zona y la Palomino que es una uva que si bien empezó a plantarse en los treintas, es una uva que empezó a perder un poquito o mucho de terreno, al principio se empezó a plantar porque tal vez no lo ubiquen pero esta uva Palomino es una uva que se utiliza mucho en el sur de España para producir vinos con un proceso oxidativo y si bien en ruedas se utiliza o se utilizaba y todavía se puede utilizar también para producir vinos con este tipo de estilo, se dieron cuenta que no era como el tipo de uva que tenía la esencia del lugar no era lo que ellos querían expresar ellos habló de denominación y el consejo o consenso con las bodegas no era lo que se quería expresar entonces fue algo como ok la tenemos funciona bien pero tampoco da esta cuestión de tener un vino que pueda ganar los anaqueles en el resto del mundo entonces por ahí se empezó a perder las plantaciones y como lo ven ahí no se permite más plantaciones de palomino las que están las llegan a utilizar así es que si llegaran a viajar alguna vez a España y encuentran palomino de rueda bueno es algo muy normal pero es una producción mucho más pequeña y hay dos uvas nuevas en el tema de las uvas blancas que es la uva bionier que es una de mis uvas si no mi uva blanca favorita que también está dentro de la zona de producción y la otra es la uva chardonnay la razón por la cual se deciden sumar estas uvas como lo bien mencionan aquí en el 2019 es con la intención de poder dar una cuestión de empuje de saben un poquito de poncha a la zona de producción y al estilo también para hacerlo diverso para poder llegar a diferentes mercados también entonces por esa razón se decide sumar estas dos uvas ok voy a platicarles un poquito sobre las uvas tintas y le voy a comentar a Cristian que les abre el chat si alguien tuviera una duda o algo de lo que hemos visto de la presentación va a ser un gran momento para que lo hagan no podemos contestar obviamente todas pero o todas las preguntas pero igual buscaremos como algunas de las preguntas que estén y entonces vayan pensando ok entonces de las variedades tintas si hay vino tinto en la denominación principalmente vamos a encontrar tempranillo pero no significa que no puedan encontrar otras uvas como en el caso de merlot cabernet sauvignon garnacha o la uva cirá que aparece ahí con el asterisco con la intención de mencionar que son de las o es la uva tinta última última que se agregó a esta selección de uvas con la que las productores pueden trabajar y bueno al final lo que más van a encontrar es con tempranillo pero lo pueden encontrar en blend con cualquiera de estas uvas entonces es parte del estilo que podemos encontrar en la región también pero bueno son producciones mucho más pequeñas y la verdejo siempre es mucho más más importante y los vinos blancos en general cristian te parece que abramos un poquito el chat si en este momento lo estoy abriendo y déjame hacer un pequeño aviso mitch rapidísimo este vi que empezaron a etiquetar algunas algunas fotografías está increíble que compartan lo que están probando les voy a dejar ahorita los las etiquetas de rueda para que los etiqueten ahí está ya se abierto el chat y ahí están las las arrobas de cada una de las cuentas de rueda entonces ya está abierto el chat mitch ok bueno si alguien tuviera alguna pregunta es un gran momento para hacerla si no tiene ninguna entonces significa estoy explicando extraordinariamente bien ok veré la primera algún mínimo de las uvas para los ensambles si existen ahorita lo voy a mencionar más adelante del vino dorado lo mencionaré también cuando hablemos de los estilos así es que no lo estoy ignorando igual en todo lo que llevan de ensambles proporciones eso viene seguro ok es una gran pregunta en el tema del cambio climático eso es algo que afecta a todos lados sin embargo por ejemplo algo que se hacía mucho en los viñedos de ruedas de ruedas anteriormente y no significa que todavía o que ya lo tengan en desuso simplemente es que no todos lo hacen es que por ejemplo alrededor de lo que eran las vides en la parte digamos como del tronco pegado al suelo lo que se hacía era una especie como de canal para poder captar la lluvia y de esa lluvia lo que hacían era para poderla conservar o para poderla permear directamente en el suelo para que después cuando la planta lo necesitara en el siguiente nuevo ciclo pudiera poder tomar ese tipo de agua y en la parte por ejemplo de lo que era el inicio de la primavera se solía tapar esta parte alrededor del tronco pegadito al suelo para evitar la evaporación hoy es algo que ya no se hace y podrán decir bueno pero si está escasez de agua sí pero hay otros tipos de técnicas mucho más efectivas hablando por ejemplo de la poda que se hace directamente en las hojas para poder concentrar la mayor cantidad de rayos solares o la forma en la que se disponen las plantas o los momentos en los cuales se tiene que hacer la cosecha que no necesariamente se tienen problemas los cambios climáticos afectan las primeras los primeros momentos en los que llegan todas estas cuestiones que no se están preparados pero lo bonito de la viticultura actual y que es para rueda y para todas las zonas de producción es que se adaptan muy bien y muy rápido entonces muchas veces las denominaciones trabajan con universidades para poderse adaptar muy rápidamente entonces no es algo que por lo menos hasta ahora haya afectado de una forma enorme pero también tiene mucho que ver la razón por la cual se están sumando ciertas uvas es para ayudar a la uva local autóctona a la verdejo para poderle sumar otro tipo de expresión y otro tipo de tiempos porque las uvas tienen diferentes tiempos en los momentos en los cuales cosechan o quemaduran entonces esto ayuda también mucho a la cuestión de cómo responder al cambio climático ahorita voy a hacer ese de cómo en resumen que es una de o muy bien me gusta sí las condiciones climáticas y cascajo son en general para todos los vinos para vinos tintos y para vinos blancos para todas las uvas en general más menos obviamente no nos podemos meter en cada uno de los estilos pero sí en general es para la zona de producción lo platicaré también cuál es el estilo de vino de rueda me encanta me encanta que tengan esas ganas de saberlo ya todo capacidad de guarda también lo platicaré por supuesto buenísimo ok justo ok buenísimo creo que tengo sí hablaré de los vinos de licor de los estilos etcétera ok muy bien listo cristian no puedo contestar todas pero estoy viendo un poquito sobre hacia dónde va las cosas y las dudas ok listo ya está cerrado ok genial bien obviamente no puedo platicar todo porque si no los voy a sacar hasta las 4 de la mañana yo encantada quienes han tomado clase conmigo saben que hablo mucho especialmente en tema de vino pero hay muy buenas preguntas sobre los estilos que ya estaré platicando por supuesto y también estaré platicando sobre la cuestión de los ensambles que justo viene un poquito en esta parte de la presentación ok algo que tiene la zona en peculiar es que es una zona en que estoy hablando que arriba del 90% 97% de acuerdo a las estadísticas lanzadas por la denominación de origen del 2023 es que el 97% de toda la uva cosechada en la denominación es con cosecha mecánica esto habla que las líneas entre viñedos y viñedos o líneas entre líneas de viñedos entre una y otra son mucho más espaciadas se le llama marco de plantación es mucho más espaciado porque tiene que entrar un tractor obviamente diferentes tipos de tractores y maravillosos para que puedan hacer que se pueda cosechar la uva sin lastimar a la planta hay que invertirse pero eso es algo que tiene mucho la denominación ok y vamos como en el punto número uno el hecho de que sea cosecha mecánica no significa que sea malo ok la razón por la cual es cosecha mecánica es porque imagínense es una zona de producción en las cuales tenemos muchos viticultores 1600 viticultores ok los cuales 1600 viticultores están cuidando pocos más menos de 20.000 hectáreas de viñedos en toda la denominación si la mayoría de la plantación que se tiene es con la uva verdejo que es una uva la uva verdejo normalmente es una uva que no madura no es una maduración precoz porque venían por ahí las preguntas que hacían es una maduración tampoco tardía es una maduración digamos como que normalita ok entonces imagínense que de repente suenan no es que suenen pero que imagínense que suenen así como las alarmas en toda la zona de producción de mañana vamos a cosechar verdejo en todos lados estos 1.600 viticultores se vuelven locos tendría que trabajar toda la gente de la zona para ir a cosechar manualmente y poder transportar esa uva directamente a las bodegas no quiero pensar el caos que podría ser entonces esa es la razón por la cual el tema de la cosecha mecánica les ayuda ¿por qué? porque la mayoría de las uvas o verdejo no importa donde esté plantada hay muy poquitos días de diferencia entre una y otra entonces tienen que cosechar todo rápido ¿por qué rápido? uno porque si dejas más tiempo la uva gana azúcar les dije y se pierde la acidez entonces eso es algo que no quieres no quieres dentro del estilo de los vinos de rueda número dos es súper importante que esta cosecha mecánica se suele hacer en la parte de la noche o en la madrugada cuando la temperatura está baja ¿por qué? porque cuando tú cosechas uvas blancas es como cuando nosotros mordemos una manzana mordes la manzana la dejas regresas y empieza a oxidarse la uva blanca el mosto de la uva blanca es sumamente sensible a la oxidación entonces si ponemos a todos estos viticultores a hacerlo manual que no digo que no haya bodegas que lo hagan pero es muy poquitas bodegas que lo hacen tal vez lo hacen con ciertas parcelas no podrían cuidar que toda la uva llegue a destino en el momento crucial para evitar la mayor cantidad de oxidación posible entonces por eso se hace con con máquina para poder concentrar toda la uva llevarla e inmediatamente empezarla a procesar si cuidan mucho esta cuestión de la cantidad que van a poner no que sean cajas no enormes no que sean cajas mucho más pequeñas especialmente para vinos de alta gama pero esta es una de las razones mucho más importantes y durante la noche también lo que hacen además de evitar la oxidación de los mostos que les mencionaba también es que la uva entre fría directamente a la bodega cuando la uva entra caliente a la bodega uff no les quiero decir la levadura que está pegada a la cera que viene cubriendo a la uva que se llama pruina estas levaduras están pegadas están felices tienen azúcar tienen uva están ahí están calientitas y pueden empezar a fermentar entonces por eso también esta cuestión de la oxidación y la fermentación en este caso van muy de la mano entonces por eso es la intención que la uva llegue frita llegue fresquita si bien hay algunas bodegas que pueden darse el lujo de meter las uvas directamente a una cámara de refrigeración no todas las bodegas los tienen no todas las bodegas son bodegas grandes hay bodegas muy pequeñitas entonces es importante mencionar que esta es una de las razones porque es una zona de producción y de enfoque de producción de vino blanco y el vino blanco es sumamente delicado también es importante hacer mención es que la mayoría de esas uvas que se cosechan en la noche y de forma mecánica suelen procesarse en tanque de acero inoxidable no para darle esa acidez metálica mineral porque eso no es cierto el tanque de acero inoxidable no transfiere eso si lo transferiría sería terrible porque entonces dirías bueno no lo quiero para los vinos el tanque de acero inoxidable lo que provoca o lo que aporta principalmente control de temperatura higiene entonces y también ayuda mucho a que los vinos no no absorban nada no entonces sean como como viene la uva el perfil de la verdejo de la viura de la Sauvignon Blanc de cualquiera de las uvas que están en la zona que fermentan ahí van a fermentar con ese estilo personalidad de la uva de la que se trate ok sin embargo en los últimos años lo que ha pasado en la zona de producción es que ha empezado a despuntar mucho no solamente vinos fermentados en tanque de acero inoxidable sino también vinos fermentados en barrica y no solamente en barrica sino vinos fermentados en por ejemplo en tanques de concreto en forma de huevo y que también están haciendo mucho esta cuestión de vinos con lías así es que tampoco les sorprenda que llegan a encontrar un vino de rueda con algunas de estas menciones y mucho es esta cuestión de jugar de jugar en tema de producción y poder hacer un estilo y poder llevar al averdejo a momentos y a lugares diferentes ok en tema de embotellado normalmente lo que son los vinos que son vinos jóvenes suelen ser mucho más de aromas primarios no sin embargo aquellos que fermentan en barrica tienen aromas secundarios mucho más poderosos o aromas terciarios también si pasan mucho más tiempo dentro de la botella o si tienen más presencia de una barrica mucho más nueva o más pequeña entonces en la parte del embotellado podemos encontrar diferentes estilos que eso es algo que también distingue mucho la denominación si se dan cuenta ya no solamente es rueda vino blanco verdejo no es rueda vino blanco verdejo con estilos fermentados en tanque acero inoxidable en barrica en lías entonces ya empezamos a tener no solamente un estilo por ahí había una pregunta ¿cuál es el estilo de los vinos de rueda ya no encontramos solamente ese estilo fresco cítrico herbal sino también podemos encontrar ese estilo voluptuoso cremoso entonces para mí en rueda hay dos estilos especialmente con la verdejo que es la uva principal es el estilo fresco crujiente crujiente yo sé que es como un término que a mucha gente le genera conflicto pero existe para nosotros en el mundo de la sommelería y es esta parte de acidez que te hace salivar y que lo sientes y pues como incluso hasta masticar el vino es algo que tiene entonces hay un estilo de los vinos verdejos herbales con una acidez muy crujiente y una acidez también muy mineral y hay otro estilo de los los vinos de rueda que son vinos ya una fruta un poco más madura ya más concentración más cremosos que los tomas y son tersura que son saben como que tienen peso en boca entonces esos son los principales dos estilos donde ya encuentras una fruta tropical más madura encuentras frutos secos encuentras un poquito incluso de toques de caramelo o de miel es lo que podemos encontrar también entonces son los estilos a mi parecer de lo que he probado y de lo que he visto en estos años es que lo que podemos encontrar y por supuesto el tema de la crianza también es algo que participa mucho en la denominación participa mucho más crianza para los vinos tintos con este tema de crianza reserva y gran reserva pero en el caso de los de los vinos blancos también podemos encontrar si bien nuestra crianza tal cual sí puede haber esta mención de fermentado en barrica a contacto con las lías entonces es algo que podemos encontrar en la zona de producción entonces si se dan cuenta obviamente pueden producirse muchos vinos con muchos estilos todos con la misma uva y tener muchos perfiles de hecho dentro de estas actividades que hacemos con la denominación me ha tocado dirigir varias comidas cenas maridajes en las cuales hemos tenido vinos con diferentes tipos de platillos y es cuando te das cuenta como muchas veces se relega el vino blanco diciendo no puede funcionar con proteínas rojas o con ciertos tipos de preparaciones sí, sí puede depende cómo sea la selección de ese vino y qué proceso de elaboración exista puedes hacer que case muy bien obviamente tienes que hacer algunos ajustes siempre en la parte de la gastronomía pero sí puede funcionar bastante bien así es que los hemos probado desde por ahí carnita los hemos probado con cosas como cordero los hemos probado con muchas cosas en las cuales normalmente la gente pensaría en rosados o en tintos y jamás en blancos y la verdad es que puedo decir 10 de las 10 veces la gente queda encantada y con la boca abierta diciendo hey yo no he dado tanto de vinos blancos pero después de esto me doy cuenta que tiene una versatilidad especialmente rueda con la verdejo súper interesante entonces esta zona de producción hablando más o menos 20.000 hectáreas de viñedos plantados en la zona 98% de esos hectáreas están destinadas a producir uvas blancas y si pudiéramos sacar el porcentaje verdejo es la que gana en el tema del porcentaje de plantaciones de esas uvas en general de hecho también en las estadísticas del 2023 fue la que más cosechada se dio o sea es algo que está ahí llegó para quedarse y no se va a cambiar y el 93% bueno este es en este dato del 2022 pero el 2024 mencionaba 97% en tema de cosecha en máquina ok la mayoría de los viñedos son espalderas son líneas que están los brazos extendidos en alambres en postes pero no significa que no puedan encontrar viñedos en vaso como pueden verlos aquí especialmente son para viñedos que son ya con mucha edad porque también en la zona por adopción podemos encontrar por ejemplo viñedos centenarios porque como tienen una combinación de arena pues ahí la filoxera no se dio muy bien este bichito que arrasó con viñedos de Europa a finales de 1800 entonces aquí se pueden encontrar ciertas cosas ok de la vendimia del 20 20 24 20 23 yo estoy terminando 20 24 20 23 más de 130 millones de uva recogida esto tanto de uva blanca y de uva tinta para los diferentes estilos y del 20 22 traté de encontrarles el dato del 20 24 no lo encontré pero del 20 22 102 millones de botellas entonces es una zona que produce una cantidad importante y que se exporta el 14 por ciento principalmente a estos países nosotros no estamos pero México es un país importante y ha crecido en los últimos años justo comentaba a quien está como representante del ADO aquí en México le comentaba Arturo hace rato le digo me da mucho gusto ver que creo que todas estas labores que hacemos no ayudados obviamente y respaldados por el consejo regulador hace mucho que la gente conozca la zona de producción y que pueda interesarse y que vaya a las tiendas o los anaqueles y busque un vino blanco y no solamente un vino blanco sino un vino blanco de rueda y sepa lo que va a esperar entonces eso ayuda mucho a poder crecer todas estas cuotas de mercado ¿no? en el 2021 salió como que España era estaba en digamos como era segunda denominación de origen más importante la tercera más buscada en el sector de alimentación y la segunda en el tema de la hostelería y bueno obviamente esto significa que pues tiene un sector o un segmento del mercado bastante importante si bien no tiene el 50% tiene un porcentaje bastante alto lo cual significa que si en México tenemos muchas etiquetas bueno te vas a España y encuentras en todos lados estos tipos de vinos y en restaurantes y demás y yo creo que la razón por la cual tiene estas ventas tan importantes en la hotelería y en la parte de alimentación es porque es un vino uno calidad precio muy bueno muy bueno o sea no son vinos excesivamente costosos si obviamente hay que invertirle más cuando están fermentados en barrica o que tienen días bueno barrica cuesta y todas esas cosas cuestan pero cuando hablamos de vinos mucho más como este estilo crujiente fresco herbal que les comentaba son vinos bastante accesibles y son vinos que tienen personalidad que no solamente son accesibles y que te vas a tomar un vino no te acuerdas de él no es un vino que te va a dar muchas cosas y dependiendo qué etiqueta prueben van a tener diferentes tipos de experiencias y eso es lo interesante de rueda para México y me parece que también para España y por eso tan importante ha sido este tema de los resultados que ha dado la denominación de origen en estudios que se hacen para ver y que es una de las uvas favoritas de los consumidores de las que más recomiendan que estas de esas cosas que la gente se les queda el nombre en la cabeza hay mucha gente que digo no ustedes porque están conmigo en la clase y estoy segura que lo sabían tal vez antes o leyeron o no sé pero hay mucha gente que pensaba o piensa que rueda es la uva entonces es importante que ver que bueno no importa si no sabes cuál es la uva pero te queda en la cabeza el nombre que es algo como muy pegajoso y que es algo fácil de recordar y esto ayuda a que pues obviamente la marca pues avale todas estas bodegas inscritas en la zona y especialmente está muy muy marcado sobre todo en esta tasa de retención de conversión que se da sobre todo en un rango de 18 35 años pero bueno si se está arriba eso de rango no importa aún así se sabe que son vinos que son interesantes y que nos pueden ofrecer obviamente cosas muy importantes hace rato me preguntaban sobre el consejo regulador la denominación de origen o sea que generales denominación de origen que podría ser bueno denominación de origen para que exista una denominación de origen debe existir un consejo regulador no hay manera de que exista una cosa sin la otra ¿por qué? porque si imagínense quién pondría todas estas misiones y controles de calidad para que las bodegas lo sigan entonces sería muy fácil decir ay bueno todo esto es denominación de origen en rueda pero cada quien hace lo que quiere no entonces está pegado una cosa con la otra ¿ok? entonces el consejo regulador lo que hace es controlar y velar por el cumplimiento del reglamento de las bodegas y los viticultores hay una lista no tienen idea hay una lista de reglamentos que se tienen que seguir que la agua tiene que ser cosechada con ciertas características cosas tan específicas como acidez tartárico como acidez cítrica como el pH todas esas cosas que el consumidor jamás se entera es algo que los bodegueros cumplen y los viticultores trabajando con los bodegueros también entonces es algo que el consejo regulador está velando completamente para que se haga todo esto ¿no? se hace un control exhaustivo del cultivo de la vendimia de la aboración de la crianza del contraetiquetado que les voy a platicar también ahorita que veamos catando los vinos y todo esto con la intención no de dar dolores de cabeza porque de verdad que yo sé que a lo mejor puede parecer y en qué momento respiras pero si cuando sigue reglamentos permite que las bodegas estén amparadas bajo un nombre y sepan que la gente va a buscar rueda no importa qué bodega sea es algo que beneficia a todos tal vez hay una bodega que tenga más recursos para viajar diferentes partes del mundo no importa está poniendo el nombre de rueda en alto y está ayudando que las bodegas más chiquitas que tal vez no tengan ese presupuesto puedan entrar eventualmente tal vez a ese mercado entonces son punta de lanza y son gracias a estos controles que el consejo regulador hace y para evitar que se hagan cosas que no son las correctas y para evitar que a alguien se le ocurra hacer un ensamble de verdejo con no sé con la uva garmacha blanca o con la uva este fiano de abelino de Italia entonces bueno la uva fiano entonces no 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 quieres experimentar sí pero es este la forma la que puedes experimentar está controlado porque queremos tener este estilo que les mencioné este estilo fresco o este estilo mucho más voluptuoso y lo que hace mucho el consejo regulador es lo que yo estoy haciendo nos permite hacer este tipo de acciones nos permite conectarnos en un viernes para poder platicar de la denominación de origen nos da este tema de material didáctico que ustedes van a tener disponible y esta información para que nosotros como educadores podamos compartirlo con el consumidor con la gente de restaurantes o con los sommeliers en formación y esto es súper importante la verdad es que siempre aplaudo y no porque trabaje con la de O siempre aplaudo las zonas de producción que hacen este tipo de inversión porque en verdad hay muchas que nunca lo llegan a hacer se sienten tan posicionados o tal vez no tengan el presupuesto también pero muchas veces estoy muy posicionado que no tengo por qué hacerlo y yo creo que siempre es importante la educación es sumamente importante porque al final si a mí lo que me da es esta parte de aprender de saber más y de poder explicar pero a ustedes como consumidores les permite tener un disfrute mucho mayor y también lo que hace el consejo regulador es que cada año se catan vinos muestras aleatorias de las bodegas y lo que se hace es una calificación de los vinos y de la añada entonces esto permite también que estas catas estos vinos catados a ciegas puedan tener una evaluación por profesionales y se pueda dar a conocer también los resultados por ejemplo el 2023 fue una añada muy buena y por ahí el otro vino que voy a probar con ustedes que es el 2020 fue una añada excepcional entonces es súper interesante ver esto y justo viene un poco de esta unión con lo que me preguntaban de cambio climático ahí se empieza a ver algunas cosas si bien no tanto cambio climático es de bueno un año tuvimos más hora sol o tuvimos más ciertas condiciones de riesgo o de reto y ahí van cambiando el tema de las añadas entonces es súper importante lo que el consejo hace todo en pro para poder hacer que el consumidor pueda disfrutar su vino de una mejor manera así es que vamos a ver un poquito de las contraetiquetas mientras voy abriendo este primer vino para ir tratándolo con ustedes ya en la recta final y bueno cada vino de la denominación de origen si bien no todos los vinos son catados por el consejo regulador no se puede no da la vida sin embargo hacen muestreo aleatorio para poder ver que la bodega Juanito Pérez está haciendo muy buenas cosas y no está fallando en la calidad y en el estilo hay toda una trazabilidad no tienen idea de lo que hace el consejo técnico dentro del consejo regulador para poder hacer cumplir las cosas y entonces para que las botellas de ruedas salgan principalmente al mercado tienen que salir con un cintillo y este cintillo es un aval no solamente de ok viene de ruedas ya sabemos que viene de ruedas ya tomamos la masterclass sabemos un poco más de lo que teníamos tal vez de conocimiento pero este cintillo es este aval palpable de que esta cuestión de estas catas para hacer análisis sensoriales y análisis físico químicos y catas cualitativas se llevaron a cabo ok entonces es súper importante mencionar que todos los vinos de rueda que lleguen a México y a cualquier parte del mundo deben de llevar sí o sí el cintillo si hay algún vino que no lo tenga es raro ok entonces es súper importante y estos cintillos o estas contraetiquetas es lo que garantiza esta identidad no decir hey voy a tomar un vino no sé qué bodega es pero es rueda ok entonces esa es la intención esta cuestión de darle pertenencias a producto a un lugar de origen es sumamente importante ok entonces esto es lo que hace el consejo regulador y el consejo regulador hace también en algún punto crecer la denominación de origen o a veces crear la denominación de origen normalmente se crea antes la denominación y después viene el consejo regulador no al revés pero la denominación de origen volviendo a una pregunta que me hicieron la denominación de origen podría definirla muy sencillamente es una porción de tierra que cumple ciertos lineamientos marcados por consejo regulador en este caso en donde en esa porción de tierra se tienen ciertos elementos físico químicos especiales químicos composición del suelo que los hacen únicos y especiales tienes un clima tienes un suelo con composiciones diversas y en ese marco esa porción de tierra es donde se va a poder producir la uva que se determine que es la mejor para estas condiciones para producir un estilo y en esa denominación de origen obviamente pues se tiene que cumplir que uvas se van a plantar cuánto se tiene que obtener de toneladas por hectárea cuántas plantas debes de poner por hectárea todo la denominación de origen no solamente son estos elementos naturales sino también son esos elementos colocados por el hombre todo con el pro objetivo de tener un estilo final el estilo final es esto las contraetiquetas la denominación de origen es eso es poder obtener la capacidad con el clima con el suelo y con todos estos lineamientos poder producir vinos tranquilos poder producir vinos espumosos vinos de licor que por ahí hay una pregunta y vinos gran vino de rueda que ahorita voy a platicar un poquito de eso ok en los vinos blancos digamos que esta sería como los cintillos que podemos encontrar en la parte de atrás y en la parte de los vinos rosados y tintos que también existen vamos a encontrar cintillos diferentes en colores ok entonces de un color rosa pálido a un color roja mucho más intenso a un color rosa mucho más fuchsia y un color azul ¿no? entonces eso nos puede ayudar un poquito para poderlos entender pero es la intención de hacerlo como muy visual ok entonces vamos con el primer vino que el primer vino que voy a catar para ustedes y con ustedes si en algún caso alguien tuviera el vino en cuestión que fueron de los vinos seleccionados sugeridos para la sesión del día de hoy que consideramos obviamente mucho más fáciles de encontrar pasa algo obvio depende de donde vivas que parte del mundo parte del mundo parte de México vivas incluso parte de América porque no sé si hay gente que esté conectada que esté de otras partes de México digo América este vamos a encontrar diferentes etiquetas diferentes añadas entonces es súper importante ver que pues a veces no nos toca tener el digamos como la etiqueta sugerida pero bueno eran una de ellas y esta que voy a catar de número uno entra dentro de los vinos tranquilos que ahí viene de las preguntas que me hacían sobre los ensambles vino tranquilo de rueda esto estamos hablando en el caso de para que sea un vino sin burbuja eso es lo que significa tranquilo estamos hablando que para que sea un vino de rueda con estas características debe llevar al menos el 50% de las dos uvas variedades blancas principales verdejo y sauvignon blanc ok entonces por lo menos de los vinos que yo tengo el día de hoy tengo el porcentaje exacto pero tal vez si ustedes no lo tuvieran si tienen un vino blanco de rueda bueno estamos hablando que al menos está producido con 50% de o verdejo o de sauvignon blanc con estas características normalmente tienen como un color amarillo bajizo cuando son jóvenes pero cuando evolucionan y cambian pues obviamente los vinos blancos se oxidan pero también algo que he notado es que con estas actividades que he hecho es que a veces nos tocan vinos que ya tienen un poquito más de edad pero si el vino blanco está bien cuidado puede tener una evolución en la parte del color pero como estos vinos con la uva verdejo tiene una acidez alta evolucionan de una forma muy linda entonces no se asusten si encuentran un vino con un poquito más de años en la etiqueta si bien no es la intención de consumir vinos con muchos años bueno de repente pasa ¿no? y a veces lo tenemos como el vino que tengo ahorita que los voy a platicar ¿no? pero denle una oportunidad siempre sugiero que si compran algo así para casa prueben un poquito conserven el ticket de compra y si a lo mejor el vino no está en condiciones regresan y entonces con la botella obviamente con un chirre es que le quitaste no la mitad de la botella para darte cuenta que el vino estaba bien regresas y lo cambias ¿no? tienes todo el derecho a decir el vino estaba oxidado y demás pero normalmente si el color se evolucionó la parte aromática y gustativa se sostiene más tiempo por el tema de la acidez ¿ok? entonces para este primer vino bueno esto hablando de la verdejo estos son los descriptores no los voy a a recitar ustedes los están viendo mientras yo platico otras cosas y bueno estos son los descriptores o generalidades que podríamos encontrar de la uva Sauvignon Blanc y bueno creo que en tema de Sauvignon Blanc es una uva como mucho más conocida tal vez tal vez muchos de ustedes el día de hoy es la primera vez que tomaban verdejo no lo sé entonces el vino que yo tengo el día de hoy no me voy a meter mucho en las bodegas ¿por qué? porque cuando somos representantes de una denominación de origen lo que queremos es darle amparo a todas las bodegas inscritas entonces hoy fueron estos cuatro representantes y en otra sesión serían otros cuatro, cinco, seis no sé entonces no es el enfoque de la bodega que resalte voy a platicarles de algunas cositas pero es la denominación de origen lo cual me gusta mucho más entonces este es Marqués de Riscal Marqués de Riscal y eso sí lo tengo que decir este Marqués de Riscal esta bodega fue la razón por la cual la uva Sauvignon Blanc entró a la denominación de origen en los 70's así es que eso tenía que decirlo porque es históricamente hablando un punto sumamente importante y ellos fueron los que empujaron a plantar Sauvignon Blanc en la zona y se dieron cuenta que estaba bastante bien y fue ahí cuando vino esta autorización de colocar Sauvignon Blanc dentro de las uvas autorizadas el vino que yo voy a probar es una añada 20-20 como les dije 20-20 es categorizado como añada excepcional y cuando hablo excepcional especialmente las denominaciones de origen se hace referencia mucho más a que clima hombre mentalidad todo flow mood funcionó perfectamente bien entonces se obtuvo la acidez que se buscaba el pH en las uvas venía súper bien se hizo casi casi el mínimo intervención o sea fue una uva sumamente noble que produjo vinos también con unas características mucho más sobresalientes entonces este es 100% orgánico no todos los vinos de rueda lo son pero hay muchas bodegas que están optando por eso creo que tiene mucho que ver con el target al que van dirigido tiene mucho que ver con esta conciencia también que tiene la denominación lo cual me encanta esto es el flow del mundo ya viñedos en las cuestiones de sacarle lo más que puedas a la vid que pueda ofrecer ya no va y yo creo que esta cuestión de hacer trabajos orgánicos en el viñedo no necesariamente si tu vino está certificado como orgánico que es otra cosa pero aunque sea que hagas trabajos orgánicos en el viñedo es algo que como consumidor deberías agradecer porque seguro vas a tener un vino con mejor expresión de la uva y del lugar de origen no todos tienen el dinero para pagar las certificaciones pero no significa que no puedan trabajar sus viñedos de forma orgánica en este caso sus vinos son orgánicos traen una agita aquí de la unión europea de color verde espero que lo alcancen a ver y la parte de arriba habla sobre vino vegano ahorita me meteré en una cosa muy muy rápida al respecto porque esto da mucho de que hablar y hay varios vinos de rueda en este tenor pero seré como muy breve porque es toda una discusión que nos podemos aventar sobre vinos veganos y no es el caso ok entonces superficie blanca sé que muchos de ustedes han tomado cursos antes o conmigo o con Cristian en Wikibinos entonces es un gran momento para practicar la parte de la cata yo tengo una forma de catar obviamente visual olfativa gustativa pero pueden variar un poquito en los rangos que ustedes manejan pero aún así pueden ir haciéndolo de acuerdo a lo que ustedes manejen en general a sus fichas de cata este hablando 2020 es un vino blanco tranquilo con un color principalmente amarillo pajizo no es una evolución excesiva que podemos encontrar así es que estamos hablando que este vino por ejemplo fermentado en taque de acción inoxidable no hay barrica entonces significa que en el 2020 se cosechan las uvas sale 2021 entonces el vino tendrá unos tres años y es un vino que en la parte visual todavía se ve bastante o se muestra bastante bien no hay evolución excesiva entonces por ahí no me preocupa mucha limpidez mucha brillantes normalmente los vinos de rueda no son vinos que aunque sean mínima intervención no traen sedimentos son vinos limpios es un trabajo que se marca mucho en la zona de producción no esté en esta onda natural pero sí con mínima intervención ok si movemos la copa es algo que van a encontrar como muy constante esta parte de la textura me he dado cuenta que los vinos en general de la zona y más con la verdejo tienen como mucha más como textura esta parte de glicerol no este alcohol que se produce durante la fermentación y este a pesar de que es un Sauvignon Blanc muestra una viscosidad media media alta en la que se marcan bastante bien lo que son las piernas la nariz muestra una intensidad aromática media alta y muestra una Sauvignon Blanc muy herbal hay unos frutos con hueso hay un poquito como de mango verde y hay un poco como de albahaca o de hierbas ya saben finas cuando las empiezan a cortar como tomillo albahaca no es completamente como si fuera pasto recién cortado es un Sauvignon Blanc diferente oxigena la copa si es que lo están haciendo conmigo o si han probado su vino es un gran momento para que el vino abra y hay una notita es bien peculiar porque no solamente está la parte herbal pero también hay una nota como de frutos secos y hay una nota así como de mazapán muy expresivo no hay ninguna notita excesiva en alcohol ni nada obviamente mis vinos están un poquito más arriba de temperatura entre la luz y todo y tampoco me gusta que de repente estoy hablando de la copa se me empaña pero a veces me gusta catarlos así y me doy cuenta de lo armoniosos y equilibrados que los vinos son y en el tema del alcohol no hay aristas de alcohol es un vino que muestra la parte de la nariz bastante bien colocada entonces está ahí es fresco bastante bien ok si tiene oportunidad de tener este marqués de riscal si no más adelante les invito a que lo puedan buscar especialmente por esta onda que tiene orgánica mínima intervención está buenísimo así es tiene una entrada media tenemos una acidez media alta una acidez que hace salivar bastante y tiene un ligero toque amargor no como la verde tiene un toque ligero amargor como si fuera una ralladura de limón hay esta parte el retrogusto de cítricos mucho más marcados en la boca y está este mango verde otra vez y esta parte herbal que les comentaba hace rato más como si fuera una pesto una salsa pesto con ya saben con albahaca y aceite de oliva tiene una nota también como aceite de oliva cuando sorbes el aceite de oliva de algún tipo de variedad de aceituna y que tiene ya saben como esta ligera textura aroma frutal y tiene una textura ligeramente rugosa es un vino que en boca va creciendo tiene muchas cosas tiene una permanencia media media alta por ahí de unos 6-7 segundos pero es un vino que tiene muchas cosas que decir buena expresión de la Sauvignon Blanc súper diferente de lo que podemos encontrar en otras partes del mundo y creo que casa bastante bien con el tema de la verdejo hablando de lo que viene después no porque está hacia verdejo listo Cristian quieres que hagamos una cuestión de abrir micro o algo así en este caso lo que les pediría es que levanten su manita y por ahí Cristian hará la parte de la selección creo que Cristian puede enfriar su vino Cristian ¿andas por ahí? bueno si no ahorita en el siguiente vino ¿andas? ah creo que no me escuchaba ya me escuchan ¿verdad? ya perfecto perdón es que se me fue se le fue la piel el micro pues adelante vamos a acercar con Miguel Ángel López y nada más les pediría que las preguntas fueran referentes a Rueda que fueran sobre lo que estamos viendo adelante Miguel este que tal Cristian muchísimas gracias por la por la la clase y también a Amina Carlin este una excelente clase este una excelente excelente ponencia bueno entrando yo últimamente siento que los vinos de Rueda tienden a ser muy amarillos yo me dedico a la venta de vinos y licores entienda entonces no sé hablabas hace rato de los vinos de Rueda que tienden a ser como que ya empiezan a usar mucho el reposo en Lías ¿esto tendrá algo que ver con eso? por supuesto por supuesto habría que ver de estas etiquetas que tú haces mención de los de los tonos un poquito más intensos y ya no va al paja claro sino más bien como un dorado tiene mucho que ver con esta parte de fermentación en barrica y también este contacto con Lías todo hace que tengas un poquito más de evolución en el vino entonces sí tiene mucho que ver con el proceso de elaboración ok muchas gracias ahora perdóname en el vino que estás tomando ¿es Sauvignon Blanc? es Sauvignon Blanc o sea si yo busco un rueda o ofrezco un vino rueda tengo que estar muy atento en no en creer que estoy ofreciendo un viura o un verdejo verdejo perdón perdón no incluso viura porque viura también en algún momento lo tuvieron sí totalmente es buena observación hay que estar como muy atentos si bien la mayoría de las bodegas como que tienen esta atención hacia los mercados diferentes y por ejemplo este aunque no lo coloca ah no si lo coloca en la parte de enfrente también lo coloca en la parte de atrás entonces si es un vino ensamble con verdejo y Sauvignon Blanc te suelen colocar ahí que es verdejo Sauvignon Blanc pero sí es importante que lean las etiquetas y si no viene nada honestamente sí sobre todo si están en tema de trabajo de piso o venta pues dense una investigada porque pues para no errarlo directamente con el consumidor muchísimas gracias gracias Miguel perfecto vamos con Vale adelante Vale hola hola ¿qué tal? buenas noches este oye bueno más que nada una ya vi ya vi que ahorita eres representante de Marqués de Riscal también este una queja no sé cómo lo veas este Marqués de Riscal es una buena marca y todo hace tiempo bueno hace unos meses este aquí en una tienda de de renombre ahora sí a nivel nacional este tienen tenían un lote o tienen todavía de hecho un lote completo de Marqués de Riscal añada 2015 y se me ocurrió comprarla se me ocurrió comprar una botella dije ok vamos a probarla bueno la compré o sea de inicio la compré fue una tontería después ya cuando lo tenía dije ching ¿qué hice? ¿por qué? porque es un vino blanco 2015 es demasiado antiguo demasiado viejo quedado entonces ok de todos modos compré un este un ceviche y todo y ahí ahí voy a destapar y todo y sabes que el el este el sabor estaba bien pero el alcohol estaba o sea desbalanceado completamente un ratito ya ya estaba ebrio yo o sea no entiendo yo por qué porque este Marqués de Riscal este ahora sí que o su o sus vendedores se atreven a vender una añada tan antigua sí te entiendo te entiendo vale la verdad es que lamentablemente en temas de las tiendas una vez que pues las bodegas distribuyen sus vinos ya es responsabilidad de la tienda el darle la rotación correcta y si no están haciendo las ventas retirarlo directamente del mercado lamentablemente la denominación ahí sí no tiene ninguna injerencia en decir hey retiremos todas las 2015 ¿no? si tampoco la bodega lo tiene de repente hay ciertos representantes de las bodegas que sí hacen mucha cercanía con las tiendas y le dices a ver qué stock tienes tienes que ya sacarlo y cambiarlo pero me ha tocado lo que tú mencionas no solamente con lamentablemente Marqués de Riscal sino con otras bodegas y en otras denominaciones también entonces mi única recomendación es que vean que lamentablemente no es tema de la deo qué más nos gustaría tener las añadas más actuales pero tiene mucho que ver con que no se consumen o que la gente no tiene la menor idea así es que me encanta que tengamos oportunidad de tener este tipo de acercamientos para que se den ganas o tengan la tarea de ir a buscar más cosas y las tiendas no les importa muchas tiendas no tienen a su personal capacitado como para hacer el retiro de estas etiquetas entonces lo único que podemos hacer es siguiente vez que vayan a comprar vino blanco hablando rueda o en general cualquier vino blanco les recomiendo que no se vayan demasiado tiempo atrás 2020 este vino está impecable honestamente yo podría hasta decir que dos años más estaría perfecto pero bajo mi digamos como mi mi cuidado en la tienda yo no sé cómo lo vayan a cuidar así es que mi recomendación es vayan a comprar en tiendas donde vean que hay rotación donde cada vez que vayan no vean el mismo vino siempre bajo la luz de la ventana o de la lámpara intenten checar siempre siempre esto para tintos blancos rosados lo que sea chequen la añada y hagan esta cuestión que estamos en el 2024 2020 funciona bien pero de 2015 es una locura la verdad yo creo que lo más atrás que nos podríamos ir estando en el 2024 tal vez un que será 2018 ¿saben? y a lo mejor con vinos que tienen un poco de barrica o que tienen algo así o ya dándole como mucho esta cuestión de ok lo compré lo olvidé aquí en mi casa pero siempre estuvo a súper temperatura de ahí en fuera traten de no comprar vinos con esas características lamento mucho que compren cosas así en general y conserven siempre el ticket tienen todo el derecho de regresar al lugar y decir hey tu vino no está bien tal vez no lo sabía en ese momento pero lo sé ahora ¿no? pues muy buen tip Mitch muy buen tip oye Mitch ¿te parece si si continuamos con la siguiente Cata y ahorita retomamos las preguntas no bajen sus manitas ahorita ahorita podríamos retomar las preguntas conforme van apareciendo me parece perfecto ok vamos con el siguiente vino que ay bueno eso ya les había platicado ¿no? introducía los 70 por Marqués de Riscal vamos con el siguiente vino que es Veronia y entra también en la categoría de estos vinos blancos tranquilos con la posibilidad de que sea o Sauvignon Blanc o Verdejo siempre cuando cumplan con ese 50% especialmente me parece que este es perfecto que se llama 2023 o sea es un vino que fermentó y ya llegó o sea en cuanto lo liberaron de la bodega llegó directamente al mercado entonces ahí viene hasta a cuidar mucho esta cuestión de ok tener la expresión de la denominación lo más fresca posible y otra cosa que también me gusta de este Verdejo volvemos a ver el mismo cintillo nada más para reconfirmar en la parte enfrente menciona la uva Verdejo entonces ahí nos está diciendo que tiene Verdejo al menos el 50% pero como lo coloca la etiqueta al menos está cumpliendo con el 85% para que esté colocada solita entonces este vino investigué por supuesto y es un vino 100% con la uva Verdejo no hay un ensamble con nada más entonces es 100% y una de las cosas que tiene es que es un vino con taparrosca entonces ahí vienen las cosas interesantes de este vino este vino como es taparrosca puede generar a lo mejor como muchas cositas a ciertos consumidores no hay gente que no le gusta que traiga taparrosca hay mucho conflicto pero yo puedo decir varias cosas de lo que es la taparrosca la taparrosca es un sistema de cierre si bien más económico que el corcho sí, sí lo es pero también no todos los vinos necesitan tener corcho ¿por qué? porque no todos los vinos están pensados en guardarse una década entonces ¿por qué razón tener que encarecer el producto para que el consumidor final lo pague cuando podrían tener la posibilidad de cerrarlo con taparrosca y cobrarle un precio mucho más accesible o más justo al consumidor entonces la taparrosca es una gran respuesta para bajar costos y también para poder hacer vinos que son mucho más expresivos más frescos y que les deben de decir al consumidor hey te lo tomas no abres tu botella de vino te sirves tu copita pones tu taparrosca puedes voltear y no gotea absolutamente nada ¿por qué? porque a veces ciertos curchos dependiendo de cómo los abramos y si vienen un poco como ya saben un poco sensibles o que están un poco deshidratados tal tú lo vuelves a poner en la botella y ya quedó ese canal interno de cuando metiste el tirabuzón ponen la botella acostadita en el refri o donde lo vayas a guardar y empiezas a gotear y ok te estás perdiendo vino pero también está entrando oxígeno entonces el vino además del poquito oxígeno que le quedó dentro de la botella está absorbiendo el medio ambiente la taparrosca no tiene eso entonces la taparrosca tiene muchos beneficios sé que no va esta parte romántica de sacar el sacacorchos y de abrir la botella pero es bien práctico y así evitas de estar haciendo cosas raras de ok me llevé el vino a un picnic o a algún lugar y no trae nadie sacacorchos agarra un video de YouTube y vamos a ver cómo podemos abrir una botella sin sacacorchos no puedes hacer eso simplemente haces esto y lo abres entonces la taparrosca es para esos momentos y también el mensaje que tiene que darte a ti como consumidor es que es un vino fresco va a ser muy muy fresquito va a ser muy la parte primaria en los aromas es un vino que no vas a guardar 10 años entonces eso también es un mensaje tal vez ustedes no lo alcancen a ver pero aquí se están formando como unas burbujitas alrededor y cuando yo serví mi vino a mi copa salieron como muchas burbujitas y el vino es un vino tranquilo es un vino sin gas pero muchas veces lo que tiene la taparrosca es que antes de cerrar el vino inyectan un poquito de gas con la intención de que cuando el consumidor abra su botella y lo sirva tenga un pequeño fis una pequeña burbuja y la pequeña burbuja lo que hace esto es un tipe no es como algo que se sepa mucho pero la razón por la cual lo hacen las bodegas es para que cuando tú llegues a tu nariz digas igual es mejor y en la boca digas y sabe más esta pequeña burbuja que se logra inyectándose gas es no para que sea vino espumoso simplemente es una cosita de nada ayuda a que el vino sea mucho más expresivo en la nariz y en la boca entonces muchas veces lo pueden encontrar en el momento de la cata por ejemplo este vino a diferencia del Sauvignon Blanc es un vino mucho más paja verdoso limpio brillante hay mucha mucha brillantez brilla mucho más que el Sauvignon Blanc son dos uvas diferentes aquí tenemos la parte del verdejo si hay estas burbujitas que les mencioné no le voy a hacer mucho caso porque estamos hablando vino con tapa rosca si movemos el vino vamos a encontrar unas piernas un poquito más marcadas que el Sauvignon Blanc pero tampoco excesivas tampoco voy a dar dotarlo de demasiado peso cremosidad y no sedimentos no partículas completamente limpio y la nariz que les digo es un vino con intensidad aromática media alta es súper expresivo si bien cuando serví la copa no se notaba tanto ahorita que llevo la nariz a la copa es un vino que tiene intensidad importante y es mucho más en esta parte herbal pero también hay fruta hay una fruta más como una fruta blanca hay una manzana si respiras varias veces vas a encontrar esa parte especialmente en la verdejo o si estás probando esto llegan a probar más como esta nota de ligero hinojo como ligero anisado que el vino puede llegar a tener mucha frescura muchos cítricos no está la albahaca que tenía la Sauvignon Blanc hace rato y cuando oxigenas es una expresión de fruta tropical hay una piña pero es más como una piña verde el mango no es tan presente como la Sauvignon Blanc pero si hay como esta carambola ya saben esas frutas que tienen forma de estrella y esta nota herbal o de heno está presente y hay una notita ligeramente como mineral pero muy muy ligera antes de seguir este vino en especial lo que tiene de curioso es que esto para hacer esta etiqueta la huelga Verónia lo que hace es cosechar la uva verdejo o sea cosecha una tanda de verdejo al inicio de la cosecha o de la temporada y después la otra tanda de verdejo la deja para el final o sea así como que el punto más extremo de la temporada a lo mejor una semana de diferencia o dos semanas de diferencia dependiendo como venga el año y entonces vas a tener la misma uva pero con grados diferentes de madurez y después se hacen un ensamble de uvas y bueno se fermentan individual y después se hacen un ensamble de uvas o de mostos y entonces ya tienen el vino que se está probando si es que lo están probando o que pueden probar después ok y este es un estilo que justamente hace rato les mencionaba en lo que me preguntaban el estilo de lo que pueden encontrar es muy fresco una nariz muy fresca de esos vinos que hueles e inmediatamente te transporta a un lugar abierto en donde hay hojas en donde hay cosas bastante frescas la brisa que está llegando ok entrada media la burbuja se percibe ligeramente en la lengua local lo cual hace salivar es como un vino mucho más alegre una acidez alta mucho más marcada que el Sauvignon Blanc culpo al hecho de la añada que es mucho más joven obviamente la acidez está mucho más marcada son acidez diferentes el Sauvignon Blanc que estaba en la parte frontal esta es una acidez que se encuentra más en la parte posterior y si bien no es una nota extrema marcada de amargor hay una nota ligera amargor en la parte de atrás muy diferente a lo que mostraba el Sauvignon Blanc que también les hice mención es un amargor mucho más como de hierba mucho más ya saben estas como detallos de hierba que podemos encontrar y es una permanencia media cinco segundos seis segundos es más vibrante que la anterior esta burbuja la verdad lo hace ser mucho más alegre pero aún así la parte aromática se queda y el posgusto lo encontramos en un posgusto medio sin embargo me parece que muestra un estilo de verdejo jovial y son de esos verdejos que si bien puede ganarse un poquito de temperatura el vino siempre se va a sentir fresco ¿por qué? porque la acidez la tiene contenida dentro de lo que es el estilo del vino como tal Cristian ¿te parece que otras preguntitas? Sí por supuesto a ver vamos con Noemí Reyes adelante Noemí Hola buenas noches Hola Noemí ¿qué tal Elena? Muchas gracias yo tengo una pregunta ¿cómo crees o bueno ¿cómo dirías tú que se diferencian los vinos de rueda con otros vinos blancos españoles? Mi punto más diferenciador para esto es el tema de esta nota de enojo de eno que no es fácil encontrar y este marcado punto de amargor el amargor no lo encuentras en otras uvas si bien puedes encontrar acidez nerviosa si bien puedes encontrar lías estas cuestiones frutales la parte del amargor no lo hayas y esta te digo la nota como ligeramente anizada especialmente en ciertos productores es algo sumamente peculiar ok ya dirías que es un poco más un poco más robusto por ejemplo si lo comparamos con un albariño es que albariños también hay con lías y también considero que más que el tema del volumen en la boca la forma en la que la acidez se expresa también es bien distinta por ejemplo es más bien como una acidez es muy fresca pero es una acidez mucho más cítrica y lo que es la verdejo tiene una acidez mucho más mineral es imagínate que la acidez la encuentras de forma horizontal o vertical en tu boca lo que es la albariño lo encontramos mucho más en una acidez que cruza de izquierda a derecha a derecha a izquierda y en el tema del verdejo son acidez mucho más frontal va de atrás hacia adelante entonces como que corta mucho más la única forma de poderlo entender y los invito a todos los que lo quieran hacer pónganse verdejo en comparativa con albariño con godello con otras uvas españolas que podemos encontrar y cátenos a cata si se llega si uno se cuenta como si bien todos se expresan tienen el hilo conductor de acidez porque también son vinos blancos se perciben diferente y ahí es cuando te vas a dar cuenta cómo se se siente distinto en boca ok super muchísimas gracias de nada noemi perfecto vamos con carlos aguilar adelante carlos gracias buenas noches oye mina este un poco tengo el vino anterior que que cataste el sauvignon escogí ese porque quería compararlo un poco con otro sauvignon blanco primero que nada una de las notas que yo encontré en este vino aparte de todas las que tú comentaste este también encontré mucho maracuyá mucha mucha fruta tropical este me da la impresión de que este estilo es como como más de un estilo de sauvignon blanc de nuevo mundo que de viejo mundo ayer tuve la oportunidad de probar dos de Francia un sanser y un polifumé y son completamente diferentes en su perfil este no sé si que nos pudieras comentar sobre el estilo del sauvignon blanc comparado contra los estilos de otras regiones podría perdóname Carlos lo hiciste bastante bien no lo mencioné yo pero lo hiciste muy bien si creo que el estilo de sauvignon blanc que al menos tiene Marqués de Rizcal tiene un estilo mucho más del nuevo mundo de hecho esta parte herbal que puedes encontrar o de piedra no que usil que es mucho más característico sauvignon blanc de Valle del Huar este no lo tiene es mucho más del nuevo mundo entonces sin duda algo que tiene en general rueda es que es una denominación española europea por supuesto viejo mundo pero los vinos yo creo que la razón también por la cual han ganado mucho mercado y aceptación es porque se han adaptado mucho para dar este más del nuevo mundo más con fruta más con esta tropicalidad que mencionaste y sin duda ahorita regresé a la copa otra vez y si esta expresión de maracuyá y de la fruta tropical más alejado del lugar de origen que es Europa lo expresa muy bien si bien no es al 100% Nueva Zelanda o cosas así yo creo que tiene una linda combinación entre ambos mundos entonces me gusta que se adapta bien al mercado pero sin perder la esencia de la Sauvignon Blanc de esa parte del mundo pero lo hiciste muy bien totalmente esa sería mi forma de mencionarlo y no sé que añada tienes pero espero que bueno no sé si es 2022 2020 o a lo mejor un poquito más reciente pero no es uno muy nuevo es un 23 fantástico no es el mismo que tienes tú es uno muy joven otra de las cosas que quiero según la ficha técnica que encontré aparentemente este también tiene algo de lía pero no menciona cuánto tú sabes si es reposo estático o es con batonage etcétera no yo no lo siento muy presente muy fuerte en la intensidad de las lías si no mira la verdad es que al menos de esta esta añada de la 2020 no mencionaba nada de eso entonces puedo pensar que tal vez si es que buscaste con la 2023 pudieron haber hecho como ese tipo de técnica para poder suavizar la acidez que la añada había traído directamente a las uvas pero la 2020 no mencionaba nada por eso no hice mención pero puede ser el caso y es que si lo tienes a lo mejor nada más no menciona mucho sobre el tema de lías solamente dice que lo reposaron en lías pero no dice cuánto tiempo ni más información pero me llama la atención de que no se no se ve muy presente en las lías tampoco y yo creo que si lo tiene hablando un poquito sobre para no perder la personalidad de la Sauvignon Blanc es solamente para bajar ciertas aristas de la acidez que traía directamente de la uva y ya entonces por eso ni siquiera hacen la mención de los tiempos ni nada porque probablemente no sea como muy relevante gracias no de nada carlos muchas gracias a ti si quieres seguimos con la siguiente etiqueta y retomamos las preguntas en un momento más buenísimo ok vamos con la tercera hace rato les comentaba que bueno hay muchos estilos que se están experimentando en la zona de producción y entre esos por ejemplo es el hecho de fermentados en barrica no tengo uno de lías para hacer esta mención como mencionaba Carlos no esta conexión pero al final la fermentación en lías pero la fermentación en barrica o el contacto con lías el objetivo siempre es hacer que el vino sea mucho más voluptuoso en textura y también desarrollar otras características aromáticas entonces también mucho es esta búsqueda de poder decir bueno con todos nuestros vinos podemos jugar para ir acompañando diferentes tiempos y diferentes momentos ¿no? entonces yo creo que los dos primeros para mí son vinos muy primavera verano y este digo a riesgo de equivocarme porque ahorita lo voy a probar pero es más como otoño-invierno porque cuando tiene esta barrica tienes este volumen sin perder obviamente la cuestión de la acidez ¿no? para que sea fermentada en barrica sigue con esta misma línea de lo que habíamos pensado o hablado un poquito de los vinos blancos o tranquilos hablando del 50% de las variedades autorizadas o mayoritarias que en este caso es verdejo o sauvignon blanc y bueno lo que vamos a tener como característica la verdad es que ellos lo resumen mucho de toques de madera y vainilla pero yo creo que la cantidad de descriptores que se pueden desarrollar es bastante amplia y bueno aquí vamos a tener igual la parte del cintillo que encontramos y de hecho viene ahí colocado también está el cintillo que trae un pequeño holograma y todo en la parte de atrás menciona verdejo fermentado en barrica así es que en este caso ayuda bastante bien para notificar al consumidor por eso les digo y alguien lo mencionó hace rato ¿no? o sea ¿cómo sé o es probable que no solamente sea verdejo? sí entonces dénse la tarea de leer un poquito porque creo que son etiquetas que no son nada confusas y que pueden darnos mucha información ¿no? bien en mencionado fermentado en barrica en la parte frontal o sea no hay pierde aparte la botella es diferente si se dan cuenta con respecto a las otras estamos hablando de una botella bordelesa con hombros y después tenemos una botella de borgoña sin hombros entonces con color ¿no? entonces de entrada ya empezamos a ver que hay algo diferente entonces y obviamente en tema de gama de precio empieza a cambiar porque les digo pues el hecho de fermentar y estas cosas pues no son de gratis entonces todo todo se refleja al final en cuestión de lo que vas a pagar por la botella entonces creo que es bueno saber ¿no? de lo que podemos encontrar en diferentes gamas y bueno especialmente este es variedad verdejo también al 100% tiene esta crianza esta fermentación en barricas de roble francés y en este especialmente por ejemplo no lo menciona en la etiqueta pero sí lo menciona la ficha técnica y lo quise poner no para meterme de dónde está ubicado este viñedo pero sí para hacer mención que pues cuando estamos hablando de ciertos vinos hay ciertos vinos que por el tema de cómo están elaborados te pueden comunicar oye viene de tal viñedo y ese viñedo es nuestro viñedo emblema o este es nuestro viñedo más consentido o es el que más edad tiene entonces esta cuestión de también resaltar el viñedo es algo que podemos encontrar a veces lo pueden colocar en la etiqueta a veces no simplemente en la ficha técnica pero en este caso si hacen una mención y ellos la bodega como tal en la ficha técnica te hacen una sugerencia de potencial de guarda entonces ahí sí podría yo empezar a pensar que pues encuentran algún vino fermentado en barrica en alguna de estas tiendas donde tal vez no hubo tanta rotación pero espero lo hayan cuidado bien puedas tener un vino que puedas consumir más allá de los 5 años ¿no? o sea es un vino que tiene la posibilidad de poder crecer o evolucionar en la botella para positivo y mucho tiene que ver con este tema de la fermentación y si tú olías también hay toda una forma de postergar directamente la vida de lo que es el vino gracias a estas técnicas si bien son para hacer que el vino sepa más rico también son para hacer que el vino sea mucho más estable y para que pueda guardarse mucho más tiempo entonces vamos a ver lo que es esta Mataba Romera 2023 una bodega también muy clásica grande importante y bueno ellos decidieron empezar a incursionar en esta denominación y fue una selección de muchos verdejos de diferentes partes de la finca para poder llegar al estilo que ellos estaban buscando también probar diferentes barricas para poder decir ok este me gusta como evolucionó este lo dejamos fuera no fue totalmente un tema mucho más de diseñar un vino con estas características en la parte visual es un 2023 un vino realmente bastante joven entonces estamos hablando que es algo que en la parte visual si bien se muestra un poquito más coloreado por así decirse tiene unas notas de paja intensa más común un amarillo ligeras notas doradas brillantes no de oro viejo sigue manteniendo mucho la parte de la brillanteza en el líquido no sedimentos no partículas no nada y en la parte de la viscosidad que podemos evaluar en la parte visual si podemos encontrar unas piernas un poquito más marcadas incluso se desciende toda la parte interna al menos en mi copa más como si fuera una sábana las copas que yo estoy utilizando y que voy a usar también para el espumoso son copas diseñadas para degustación para vino tinto sin embargo yo lo estoy utilizando para vino blanco porque son copas pequeñas entonces mi recomendación siempre es de bueno no tengo copas para vino blanco vino tinto funcionan bien me gusta más en cuestión personal que un vino tenga espacio tenga un bowl a que no tenga nada y que sea una copa chiquitita y este es así como girándolo y vaciando todo el vino alrededor entonces mejor una copa que sea versátil y este es de degustación para vino tinto y yo lo ocupo para blanco para rosado tinto espuma para todo hasta para mis catas de agua entonces funcionan muy bien y en la parte aromática súper distinto a los otros dos especialmente vamos a hacer la compatriotiva con el verdejo una intensidad aromática media alta hay mucha fruta tropical pero es una fruta tropical mucho más madura es más como un mango un mango como el mango a taulfo que no este que no es el mismo que los demás también hay un poco de mango petacón ¿no? de esos que son grandes así los conozco no sé si es el nombre oficial pero más como maduro y les digo porque amo los mangos entonces es lo primero que me llega pero también hay un poquito de piña una piña mucho más madura una piña miel hay flores hay una carga de flores hay una carga de té blanco también hay dulzura en la nariz y esta nota sí de vainilla pero no solamente de vainilla sino como una crema inglesa una crema brulee este caramelo que se forma en la parte de arriba es un vino que en la nariz tiene muchos descriptores y oxígeno así es súper expresivo ciruela una ciruela amarilla mermelada de naranja rayadura de naranja cristalizada panal de abeja hasta ciertos orejones pero ajá como de chavacano tiene una nariz súper súper expresiva y que de verdad parecería que el vino es dulce solamente por esos descriptores por supuesto es sumamente elegante los otros dos también son muy buenos para el rango en el cual se encuentran y wow probamos el vino volumen este estilo entra en el otro grupo que les mencionaba un vino que tiene peso aún así es un vino que entra con una textura media la acidez está bien colocada en los laterales pero es mucho más atrás hace salivar no es un vino cansado es un vino súper vibrante para el 20 23 estoy segura que esa acidez aunque tuviera una añada anterior sería bastante bien colocada porque es algo peculiar del averdejo después de esa acidez empieza a sentirse como una notita ligeramente mineral y estas notas dulces de la fruta pero sin ser el vino dulce hay una una característica ligera de astringencia un poquito de sequedad sobre todo debajo de la lengua pero es un vino que tiene una permanencia de 8 9 segundos una permanencia larga está creciendo está cambiando está jugando con los descriptores honestamente un vino bastante lindo creo que el punto importante de esto es pensar que cuando se utilizan el tema de la fermentación en barrica el contacto con las lías tiene que ser justo y no excesivo porque si no tienes algo que te cansa algo de verdad me ha tocado probar vinos no de rueda sino de otras zonas que pruebas y dices es pura madera no siento la uva y sin embargo en este vino en esta forma en la que fermentaron la verdejo con la barrica encuentras la verdejo hay una notita amargura al final pero es muy sutil y hay otras cosas saltando en el paladar y en la parte del retrogusto tan bonitas que sabes que la madera solo acompañó a la uva y no la está maquillando y no la está ocultando la verdad si tienen oportunidad de probar este vino o cualquier vino fermentado en barrica y compararlo con un vino no fermentado en barrica de verdejo van a darse cuenta cómo esa madera o esa fermentación hace y aporta tantas cosas bonitas entonces de verdad un vino bien interesante Cristian otras preguntas aquí ando aquí ando oye Michi me voy a meter voy a levantar mi manita digital porque quiero comentar algo es el mismo vino que bueno es el que yo estoy tomando el Matarromera yo tengo la añada 2022 y si bien los descriptores que tú ahorita comentabas están en esta añada un poquito ya más tenues yo encontré aquí en esta añada 22 un poquito más ya hacia los tostados hacia las nueces y sobre todo unos toques mantequillosos y cuando hablabas a lo mejor de la estructura y de la fuerza de este vino quizá para que la gente lo pueda dimensionar yo lo maridé con un McDonald's un McTrio me acaba de mientras veía la clase estaba cenando una cajita feliz pero quedó muy bien con la hamburguesa con las papas o sea es un vino que equilibra a la perfección este tipo digamos de alimento para que la gente pueda decir ah bueno porque muchas veces hablamos del vino blanco y lo comparamos con pescado o con cosas muy ligeritas este vino tiene toda la estructura y la fuerza para aguantarte un McTrio o sea yo creo que este es como que el límite no hablamos a lo mejor ya de un corte de una rachera pero creo que una hamburguesa como la que puedes tener unas papas y todo esto pues iba en armonía iba muy bien y creo que la parte saladita de las papas también resaltaba mucho esta parte todavía frutal que podemos encontrar nos ayudaba a explotarlo mucho más entonces para que la gente no tenga miedo a lo mejor de una tarde de Netflix si son fans como yo de McDonald's pues su McTrio y un matarromera fermentado como lo hacen en rueda en este estilo pues creo que iría maravilloso perdón ya le rompí a alguien vamos con 3 de 3 adelante a ver si anda por ahí 3 de 3 pero bueno no quería dejar de pasar el comentario ya que ando también aquí en la clase adelante 3 de 3 buenas tardes justo te quería preguntar qué importancia crees o qué beneficio crees que tengamos en México tener tantas regulaciones como lo tiene una de O de España qué beneficios nos traería como México y el apoyo de los del gobierno en cuanto a subsidios pues obviamente haría un cambio súper grande obviamente pero también no les gustaría muchas bodegas porque trabajar bajo alineamientos muy establecidos no es tan sencillo o sea yo lo que muestro obviamente es o sea y ustedes están probando los resultados de rueda pero el que hayan llegado ahí les tomó muchos años ¿no? y es un trabajo arduo y constante entonces yo creo que podría ser un cambio significativo para no solo México sino cualquier zona de producción que decida hacer el mismo la misma forma de trabajo con denominación o con un consejo regulador o consorcio o lo que sea este podría ser cosas realmente importantes pero tendría que llevar a un proceso en este caso estamos hablando que la denominación tiene 40 y algo años ¿no? entonces no no es en balde todo el trabajo que se pone y que cada año hay cosas nuevas y trabajos directamente que se reflejan en los vinos entonces yo creo que eso que pasa aquí sería un beneficio en cualquier lugar incluyendo México será muy lindo que pasara espero que pase pronto gracias Mitch vamos con Jorge Moreno adelante Jorge ¿qué tal? buenas noches bueno primero que nada agradecerles está excelente excelente la 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 masterclass la verdad primero que nada y segundo para la presentadora mencionó que hay algunos vinos no me ha tocado probar vinos de rueda así semi gasificados como y no sé si esto sea algo así como un chacolí o no no lo sé me gustaría entender cuál pudiera ser la diferencia entre uno otro porque no no me ha tocado conseguirlos si no así menciono no tanto que fueran semi gasificados no es tanto un estilo es más bien una técnica que se utiliza especialmente en los vinos blancos que tienen tapa rosca es inyectar un poquito de gas solamente pero no lo categoriza ni ser un vino semi espumoso ni espumoso ni nada simplemente es inyectas un poco de gas con la intención de que el vino tenga mucho más aroma en el momento en el que el consumidor abra la botella y que cuando lo pruebes tengas un poquito más de nervio directamente en la lengua pero después de servirte dos o tres copas de la botella el gas se evapora y ya es más botellas que ya no son tan jóvenes como esta que es 2023 si la abriéramos no sé a lo mejor en el 2026 ya ese gas ya no existiría o sea es algo que solamente es digamos como si le quisiéramos poner un tiempo un año después de haberse embotellado o sea nada más pero no es un estilo como el chacolí o como un vino espumoso simplemente es una técnica que a veces pueden encontrar en rueda en vinos con tapa rosca supermich vamos con José Luis y después retomamos la cata adelante José Luis hola mina hola hola un placer saludarte otra vez a mí también hay dos cosas aparte de felicitarte como siempre este una que me llama la atención de la denominación es sin mencionabas en ruedas se planta 98% blanco de ese 98% 88% es verdejo entonces me hizo ruido porque el mínimo tiene que ser 50% pues qué más le van a poner no hay nada más que ponerle o sea se me hizo nomás me llamó la atención y el verdadero motivo de la pregunta es hoy tengo un marqués de escala ok y la es el primer rueda que pruebo que no y lo googleé ahora sí ya después de probarlo tiene dos meses de lías ok no tiene ese amargor del verdejo o sea si yo lo pruebo en catas ciegas hubiera dicho otra cosa ok y la pregunta es lo hacen para matarle ese amargor no sé por el miedo al consumidor o no lo sé o cuál es la finalidad o tal vez solamente este estilo de vino no trajo ese amargor si él lo tiene pero es casi imperceptible o sea no es ese amargorcito típico de la de la verdejo mira número uno sobre lo que mencionaste de qué otras subas pueden colocar bueno tienen las otras que ya entraron a Chardonnay la Bionier o sea están disponibles no es un porcentaje muy grande disponible en tema de hectáreas pero están y tiene mucho este de poner 50% para no ser tan excesivos y exigentes tiene que ser 90% entonces ser un poquito flexibles dentro de la parte de los lineamientos y ahí es como de cada bodega opta por decir yo prefiero ponerle el 100 ¿sabes? entonces yo creo que va mucho más sobre no queremos ser tan este duros y tajantes y en tema del que estás probando del Marqués de Riscal con Lías sí puede ser algo que que noté en las en alguna de las ferias que tuve oportunidad de asistir el año pasado probando varias cosas y venía una chica que era productora de la zona y obviamente ella traía sus vinos y tal y me estuvo platicando de los vinos que traía los probé me gustaron y me comentó lo que estás probando es un estilo muy tradicional de verdejo nosotros utilizamos levaduras autóctonas no ponemos levadura seleccionada no hacemos esto y esto y esto porque nuestra intención es mostrar el verdejo como es y sí era un verdejo muy más herbal con esta parte del amargor mucho más pronunciada tal vez no en esta nariz tropical que podía haber encontrado en el Veronia o que estoy encontrando en el Matarromera con fermentación en barrica era muy distinto ¿no? entonces también algo que tenemos que pensar es que siendo una zona de producción de vino blanco las bodegas tratan de distinguirse de alguna forma y algunos se irán en los estilos tradicionales de levadura autóctona y otros dirán ok voy a poner levadura seleccionada y esta levadura seleccionada me ayudará a que el vino o el mosto en fermentación el vino resultante sea mucho más tropical o más floral y le bajo un poquito esta nota de amargor sin perder la personalidad de verdejo le meto lías y esto me he dado cuenta no sé estoy parafraseando algo que no sé si lo dijo la bodega pero que la bodega pueda llegar a pensar ok con esto puedo darle un estilo único en donde no se pierde no se borra la personalidad de verdejo pero es mi interpretación entonces si piensan en esto que muchos de los estilos que encontramos en la deo se pueden adaptar al mercado al que van y no es el mismo vender vino de rueda en México que venderlo en Estados Unidos o que venderlo en cualquier lugar de Asia nuestro paladar está adaptado a diferentes cosas entonces probablemente si está pensado para un tipo de consumidor que un tipo de consumidor que quieren conquistar pero yo creo que el punto clave es de a pesar de que todo eso no se ha perdido completamente la uva como tú lo mencionaste hay un poquito de amargor y eso creo que es súper resaltable y remarcable así usen levaduras autóctonas o seleccionadas y que interpreten como quieran la diversión de rueda que sea sin perder la esencia de las uvas de la zona que tienen ahí plantadas pues creo que seguimos ¿verdad Cristian? sí correcto seguimos seguimos con la siguiente el siguiente vino me encanta mi hora con 30 minutos ya sabía yo ok ya es el último vino es el vino espumoso este vino espumoso cuando hablamos de vino espumoso para rueda es algo que también puede producir y aquí estamos hablando que le suma un poquito ya no solamente es 50% puedes hacer vino blanco aquí es 75% de alguna de las variedades principales verdejo sauvignon blanc y el resto de las otras uvas que tú quieras puede ser 75% verdejo con el resto sauvignon blanc o 75% verdejo con alguna de las otras uvas que le vimos en las diapositivas anteriores súper importante un vino espumoso en la de o rueda es un vino que debe llevar sí o sí fermentación tradicional método clásico segunda fermentación en botella entonces esto es habla obviamente de mucho más cuidado habla de mucho más cosas en cuestiones de no sé de expresión de lo que es el estilo y también habla de que bueno te dan al menos una cuestión este inferior no inferior más bien de crianza no inferior a nueve meses entonces el vino que nosotros vamos a probar bueno virtualmente conmigo pero si lo llegan a probar después es un vino que tiene 12 meses en contacto con elías espero que el vino se porte bien oye Mitch aprovecho aprovecho que estás abriendo la botella para que si les puedes explicar esa técnica de la toalla bueno del trapito del litro que tienes eso para que la gente pues también se lleve esa parte aprovechando que ahí andas en vivo y a todo color ok bueno si se dan cuenta quité la cápsula la cápsula la quité con una lengüetita que la cápsula suele traer en protocolo correcto debería de ser con la cuchilla pero no lo hice en esta ocasión usé lo que era la cintilla y después lo que hice fue soltar el bozal siempre con mi mano encima siempre súper importante de verdad no saben cuántos vinos ha sido de que solo suelto y el corcho sale entonces súper importante a veces tiene lo que se llama bozal en España tiene más o menos seis y media vueltas entonces lo sueltas y lo sueltas directamente para que no abrace lo que es el cuello de la botella sea más fácil y de ahí yo uso una servilleta que es parte del protocolo que yo tengo más marcado porque si bien es cuesta más trabajo porque a veces de verdad le das vuelta al corcho y está pegado la servilleta te ayuda mucho más a que si algo se vierte no puedas ayudar a que se quede ahí no y lo que haces es mover la botella por la parte de abajo uff me he asustado y entonces inclina la botella a 45 grados y girar lo que es la parte de abajo y con la presión que el corcho tiene la botella tiene te va a ir botando lo que es el corcho cuando los vinos son espumosos mucho más joviales el corcho está mucho más extendido es como algo que se expande inmediatamente cuando ya pasa un poco más de tiempo el corcho está un poquito más compacto ok y lo que hacemos directamente con esto bueno esto suele ser basura la parte de arriba metálica y en lo que es el corcho se suele poner en un platito para que el comensal lo pueda pueda ver que está en condiciones y con la servilleta que utilicé hace rato se limpia la parte de arriba no es que venga sucia tal cual y de algo que te pueda hacer daño pero es a veces hay azúcares naturales del vino que están ahí o cosillas ahí que se fueron filtrando etcétera entonces nunca está de más limpiar lo que es el cuello de la botella en general de todos los demás vinos lo debía haber hecho no lo hice pero en general del vino espumoso como ya tengo la servilleta ahí enfrente lo suelo hacer así ok entonces con esto ya tienen su botella de vino abierta entonces este especialmente que vamos a probar es un vino espumoso que ahorita regreso a la parte de la gran añada este es un vino espumoso que es elaborado 100% con verdejo y también tiene su versión rosada y también tiene sus versiones con diferentes niveles de azúcar añadida en este caso es método tradicional por supuesto crianza 12 meses sobre elías y como alcanzan a ver en la foto es brut brut hace mención que es un rango ellos utilizan hablando de rueda estos rangos que tienes o que tenemos dentro de champán entonces brut estamos hablando de 0 a 12 gramos de azúcar se pueden mover en eso así es que si ellos decían ponerle 11 es brut todavía si le decían poner 2 es brut todavía ok y bueno especialmente este es un también tiene su cintillo en la parte de atrás es un vino espumoso digamos como arriba de lo que es lo mínimo de la crianza y es un vino espumoso que si si trajera el tema de la añada colocada aquí enfrente estaremos hablando de que es un vino espumoso gran añada es decir en la categoría de vinos espumosos hay espumosos sin añada y vinos con añada y aquellos que traen añada se les suele poner el espumoso como o designar como espumoso gran añada que significa significa que ya no solamente están cumpliendo los mínimos nueve meses en contacto con Lidia sino que deben de cumplir un poquito más allá o al menos lo que son la parte de los 36 meses entonces esto va a hacer que tengas un vino mucho más digamos con más personalidad y con más expresión con mucho más elegancia con mucho más complejidad y que normalmente pues para hacerlo distintivo le colocan el año en la etiqueta en este caso como no es un gran añada no viene colocado el año en la etiqueta ¿ok? entonces lo que vamos a encontrar es una copa de vino tinto se los dije lo que sacrificas con servir un vino espumoso en copa de vino tinto es la burbuja pero la parte aromática se engrandece demasiado aún así la parte de la burbuja es una burbuja pequeña constante los rosarios desde la base son constantes vibrantes vibrantes desde que están saliendo varias y en la parte de arriba hay nucleaciones hay conjuntos de burbujas de perlado que están juntitas que se están permaneciendo en la parte de la superficie y esto habla mucho sobre esta integración de la burbuja que se hizo durante los 12 meses de crianza es un vino con un color amarillo paja dorado tiene un poco más de dorados que el matarromera 2023 y es limpio es brillante no hay sedimentos pero sí muestra obviamente la burbuja porque es un vino espumoso y en la parte aromática una intensidad aromática media alta es mucho más esta fruta tropical esta manzana pero una manzana salteada con mantequilla o como si fuera una tarta de manzana un poquito de notas de piña rostizada también levadura por supuesto es súper importante los vinos espumosos tienen sobre todo en método tradicional que presentar alguna nota de levadura ya sea de levadura fresca o de pan en este caso es mucho más levadura fresca y hay unas notitas de frutos secos también al final no voy a oxigenar la copa porque no quiero perder la burbuja que se tiene pero en cata muchas veces se llega a oxigenar y está bien y en boca es un vino que tiene una entrada media una burbuja persistente pequeñita acidez media es mucho más como caramelos como esta piña rostizada que les mencionaba más como si fuera una avellana también o una salsa de maracuyá mucho más concentrado con una permanencia media de unos cinco o seis segundos hay mucho más presencia de un toque de dulzor yo me atrevería a decir que está en el rango de arriba de sí de los 11 grados perdón 11 gramos de azúcar por litro no lo menciona lo busqué en la ficha y la verdad es que no lo encontré pero en boca se percibe se percibe ese ligero toque de dulzor que la verdad es un vino bastante amable pero lo padre del dulzor es que viene acompañado con un poquito amargura al final que es distintivo precisamente el averdejo y que lo seguimos encontrando en los vinos espumosos y bueno antes de pasar a la parte de preguntas solamente quiero cerrar con este tema de los estilos había también una categoría de los vinos de licor y lo que pasó en rueda hace mucho tiempo es que la uva que se tenía de palomino se utilizaba mucho para vinos muy parecidos a lo que encontramos en el sur de España entonces este estilo de oxidado ¿no? o sea como frutas más pasadas era algo que se encontraba mucho y es un estilo que eventualmente pues fue incorporando a la uva verdejo también y el día de hoy aún existe aunque no es tan común y no todo el mundo lo produce pero igual lo llegan a encontrar entonces pueden encontrar en vinos de licor hay dos estilos el licor en el estilo dorado que es con palomino fino o la uva verdejo y que tiene una elaboración tradicional que se refiere a tradicional las uvas se cosechan se fermentan no hay ningún tipo de agregado de alcohol por ejemplo y en este tipo de vinos lo que se tiene es una crianza oxidativa es decir están dentro de una barrica están oxidándose con un poquito del oxígeno y esto es lo que hace es cambiar el color y cambiar la parte gustativa en el envejecimiento por ejemplo para que sea un dorado te mencionan que al menos cuatro años deben permanecer en roble y al menos al menos los dos últimos años estamos hablando a ver de envejecimiento mínimo de cuatro años cuatro años en total de los cuales al menos dos deben de ser en el tema del roble ok entonces esto lo que va a hacer es que tengas esta parte de frutos secos de una fruta un poco más madura y no tenemos esta frescura tal vez como lo encontrábamos en un verdejo joven ok y en la parte de los colores también se va a notar bastante y en el cuerpo son vinos mucho más pesados su contraparte son los pálidos los vinos de licor pálidos que son la misma uva método tradicional pero aquí tienes una crianza biológica que es crianza biológica es que se puede llegar a formar un velo que se logra por acción de las levaduras y lo que hace es evitar esta oxidación que aquí se tenía ok y aquí estamos hablando que en esta crianza biológica al menos debe permanecer en el roble los últimos tres años de su proceso de envejecimiento pero siempre al cuidado al resguardo de no tener contacto directamente con el oxígeno vean aquí frutos secos y tostados aquí los aromas son más de frutos secos sí pero hay una manzana y estas cuestiones de levadura es un vino como mucho más jovial y este mucho más evolucionado estos tipos de vinos también los podemos encontrar ok y también tenemos el estilo de gran vino de rueda esto es un estilo nuevo y es muy probable que lo puedan llegar a encontrar fácil de distinguir tiene una contraetiqueta de color negro y dice gran vino de rueda ok para que sea gran vino de rueda los viñedos de donde provienen esas subas para producir el vino estamos hablando que tienen una antigüedad superior de 30 años entonces por ejemplo en el matarromera en este no no era el matarromera recuerdo justo lo estábamos hablando hace rato pero bueno puede pasar puede pasar que en el caso de las los vinos estamos hablando de que el año 2019 pueda ser a un vino normal normal y en la 2020-21 pueda ya pasar a gran vino de rueda porque estamos hablando de que sus viñedos podrían haber ya alcanzado la edad de los 30 años y ya pueden subir a esa categoría ok no tener matarromera porque es 2023 pero estaríamos hablando de cualquiera de los vinos podrían subir a esa categoría si sus viñedos vinieran a esas características pero no solamente esas características sino que también tuvieron un rendimiento limitado es decir de unas 6 toneladas o un poquito menos eso es lo ideal y esto es súper importante de cada kilo que se haga de transformación de kilos a litros debería de ser solamente el 65% del kilo transformarse en litros ok estamos si fuera exacto nada más si fuera exacto el kilo a litros que te transforma un kilo de uva se transformaría en un litro de uva digo de mosto estaríamos hablando que en vez de sacarse un litro se obtuvieran 650 mililitros si es que fuera exacto ok eso es más o menos como la parte de la idea eso es mucho más restringido hay muchos vinos con esta categoría en el mercado y el tema del precio obviamente viene sumado a este tipo de cintillos porque pues obviamente viñedos con mayor edad estamos hablando de estas características y por último el vino del pueblo si lo llegan a encontrar yo la verdad no los he visto aquí en México pero igual lo pueden llegar a encontrar pueden hacer mención del nombre del pueblo en la etiqueta siempre y cuando la uva venga al menos en un 85% de ese pueblo que está colocada en la etiqueta entonces esto habla un poquito más de pertenencia del producto de origen y bueno hace rato mencionó Cristian este maridaje espectacular de la cajita feliz con el matarromera lo cual me encanta porque es mucho romper esas cuestiones de esquemas de decir bueno solamente vino blanco van con productos de mar no también puede funcionar con varias cosas como se los dije hemos hecho muchos ejercicios maridajes que nos muestra que son vinos bien versátiles así es que aunque la página oficial menciona ok productos de mar la realidad es que pueden ir con quesos frescos curados pueden ir con postres siempre cuando los postres no sean excesivamente dulces pueden ir con pastas pueden ir con incluso ciertas proteínas no más de carnes rojas siempre cuando lleven a lo mejor alguna salsa blanca o algún fruto o algo que conecte directamente con el vino realmente son vinos que no tengan miedo de armonizar con comida mexicana van fabulosos ese toque de amargor y esa frescura que los vinos tienen funciona muy bien con comida mexicana así es que creo que ahorita que viene el próximo mes o sea nada en dos días ya llega septiembre y que ya empiezas a pensar las fiestas patrias donde las van a pasar y demás atrévanse a probar vinos de rueda blancos con algún platillo mexicano con no sé unas enchiladas con un pozole con no sé chalupas en el caso de nosotros en Puebla o sea creo que pueden funcionar bastante bien ceviches por supuesto le van perfecto o sea atrévanse porque de verdad tienen un abanico bien grande calidad precio súper interesante y obviamente ustedes deciden romper los paradigmas y los esquemas que se habían dicho de vino blanco no funciona como que no vamos a ver si funciona y son vinos que pues estoy segura que a mucha gente les va a gustar bastante listo cristian vamos con la última serie de preguntas si vamos tenemos seis manitas levantadas les pediría que fueran preguntas muy concretas para que puedan avanzar todos y sea una sesión pues un cierre muy muy dinámico adelante Naomi Barrera hola buenas noches este bueno en cuanto a los vinos yo compré bueno por la yo yo vivo en el estado de México en Ixtapaluca y es un pleito encontrar vinos la verdad compré un este Rivera del Marqués pero es 2019 Verdejo fue literalmente lo único que encontré era la única Verdejo que había entre todos los vinos que había entonces pues no duden llevármelo pero cuando mencionaron lo del 2015 y eso si me cuestioné un poquito más sobre si el año estaba bien ahorita estuve buscando la etiqueta y todo lo que lo que incluía la uva y decía que había sido también un año muy bueno en cuanto a Rivera del Marqués y este bueno ya había tomado una clase antes con Cristian y este apenas bueno yo estoy de gastronomía y apenas tuve enología en cuanto a las características no lo siento mal solo que cuando empiezas a perder temperatura como que el alcohol aumenta bastante ¿se debe al año o porque así sea la cepa? Mucho tiene cuando el alcohol aumenta en un vino independientemente del año el que se trate es porque el vino tal vez le faltó un poquito de enología detrás ¿no? los vinos no deberían desequilibrarse porque la temperatura baja o sube o sea deberían de tolerar un poquito más de cosas ¿no? Diciendo esto no puedo decir que sea el caso de la bodega que tú compraste pero alguien más hizo una mención hace rato sobre también el vino que compraron en esta tienda que estaba ya viejo de la que te hizo cuestionarte y también el comentario fue el alcohol subió entonces me hace pensar que igual en tema de los vinos de rueda cuando ya pasa un tiempo importante no digo dos, tres años ¿no? un tiempo importante si ya empieza a generar un desequilibrio entonces sugiero mejor tratar de mantenerse lo más actual en tema de añadas que consuman o mantener el vino también a la temperatura correcta todo el tiempo hay que considerar que entre mejor el vino esté hecho más estable el vino va a ser y no importa si la añada fue excepcional en la zona de producción tiene mucho que ver también con la filosofía de la bodega entonces hay que ver eso ¿no? entonces lo que uno consume compra paga muchas veces se debería de ver reflejado en la copa en estas condiciones entonces tal vez haya sido eso pero espero que tu experiencia no haya sido tan mala y lo que pueden hacer en esas cosas es poner la temperatura correcta otra vez para que o irse sirviendo de a poquito para que la temperatura no se suba tanto y no salgan estas alistas de alcohol y comer con alguna cosa ¿no? a lo mejor si la acidez ya está un poquito caída bueno comerlo con algo que tenga acidez para levantar el vino si es que ya el vino ya lo tenemos enfrente y no los vamos a tomar porque no lo vamos a tirar ¿no? entonces esa sería mi recomendación pero igual que lo de hace rato traten de cuidar el tema de las añadas es mucho mejor para evitarse estas sorpresas pero entiendo que a veces donde vivimos es complicado y miren yo pienso que Puebla de repente es complicado encontrar vinos con añadas actuales y bueno eso se da en todos lados entonces es que bueno que al menos tuviera una oportunidad o tuviste oportunidad de tener un vino el día de hoy gracias vamos con Sergio Méndez adelante Sergio hola Mina hola Cristian hola dos preguntas así rápidas la primera ahorita estábamos probando Veronia de Verdejo y el Marqués de Rizcal pero el Sauvignon Blanc los dos que estás quedando tú y notamos que el Marqués de Rizcal también tenía no tan marcado como el Veronia pero también tenía un poquito ese amargor que si no hemos realmente encontrado en otros en otros Sauvignon Blanc de otros países entonces ¿será una cuestión de como del estilo de la región el que esté ese amargor? sí y creo que hay un hilo conductor o sea no puedo aseverarlo pero hay un hilo conductor en la parte del suelo que está involucrado ¿sabes? entonces debe ser entre el tipo de suelo que está en la zona y estas levaduras que son muy importantes pero que no se les da mucho peso pero sí la tienen entonces si hay unas levaduras autóctonas se involucran también en la forma en la que la uva fermenta entonces yo creo que es un poquito de todo y sí me gusta que lo hayas mencionado porque creo que es el reflejo del lugar de origen y estos factores naturales que si bien todos los viñedos en el mundo los tienen aquí juega de esta forma y es parte de la personalidad ok perfecto y la segunda que mencionaste con los vinos dorados bueno los vinos pálidos de lo del velo de flor yo tenía entendido quizá malamente que el velo de flor se veía mucho en la zona de Jerez por los temas de la condición climática o sea que la condición climática de Jerez permitía que ocurriera este velo de flor para la crianza biológica pero ahí mi duda es si también se logran ruedas por condiciones climáticas o es que realmente se puede replicar en cualquier lugar pues mira yo el año o el año pasado o el antepasado estuve en Mendoza visitando una bodega que hace vino ahí y estaban fermentando un vino con uva moscatel bajo velo flor en Mendoza entonces lo bonito del vino es que si hay cosas que pues que te marcan como estilos de zonas y obviamente en la parte del sur de España tienen las condiciones en las que es mucho más fácil pero no significa que sea exclusivo de ellos y que no se pueda producir en otros lados es muy probable que en otros lados como en Rueda o en el caso del ejemplo de Mendoza les cueste más ¿sabes? sea mucho más el trabajo porque bien no tienen todas estas condiciones naturales que los tienen en el sur de España pero es algo que puede reproducirse entonces eso es lo padre del vino o sea hay siempre excepciones y son estilos que pueden copiarse pueden inducirse ¿sabes? o sea como inocularse las levaduras y pueden hacerse que cubran directamente los vinos entonces sí es algo que podrían ellos reproducir en el caso de Rueda a pesar de que no estén en el sur con el clima que tiene que tiene Jerez ok va gracias de nada super vamos con América Abigail buenas noches hola yo compré igual que a preguntar mi profesor que es de Amante primero y decidí maridarlo con un tipo sucio yo siento que lo hizo mucho hoy que ya como señor no te escuché muy bien porque se escucha un poco como ahogado cuando estás hablando pero escuché por ahí sushi sushi le va muy bien sabes yo hice varias cosas de contenido hace como un año y medio con los vinos de Rueda y uno de ellos fue precisamente hacer un tema de maridaje de Rueda con sushi y sobre todo lo que noté es que la verdeja le iba muy bien con sushi que tenía fruta cuando el sushi por ejemplo tenía como una salsa de anguila un toque dulzón o que tenía esta cuestión ya saben de estas representaciones de sushi mucho más de fruta en la que le ponen mango o estas cosas le iba de maravilla así es que yo creo que el sushi como una comida un poco más informal por así decirse le va muy muy bien a la uva verdejo y digo hace rato hice mención sobre carnitas por ejemplo hice mención sobre chalupas y mención sobre pozole yo creo que en general es una uva que o sea hay que buscarle el como si sabes o sea con cuestiones no sé con algo con salsa verde ahorita pensé en cerdo en salsa verde por alguna razón le iría perfecto o sea tiene sobre todo muchos descriptores frutales que ayuda a unir con muchos alimentos y la acidez la acidez es clave la acidez es lo que hace que sea el vino que funcione con todo tal vez no sea el mariaje del año pero va a funcionar bien entonces esa sería mi recomendación todos los platillos que ustedes piensen que pueden ponerle gotitas de limón encima piensen en verdejo o en sauvignon blanc ya saben como más joviales todos aquellos platillos que a lo mejor tengan una cuestión de grasa o de salsas cremosas o algo importante ya saben de fritura por ejemplo piensen en vinos con verdejo principalmente que son los que están fermentados en barrica porque esta textura se va a unir muy muy bien también con la parte de la fritura o también pueden irse a la parte del maridaje de opuestos ¿no? acidez con la fritura estoy segura que va a funcionar de maravilla son vinos bien nobles de verdad lo hemos visto en muchas ocasiones así es que sí creo que la parte de la pregunta final era eso que aunque otras cosas es que se atrevan como lo hizo Cristian bueno tengo el vino aquí me gusta la cajita feliz lo voy a probar oye que que bien ¿no? o sea elevó la cajita feliz a un nivel súper top profesional entonces de eso se trata el maridaje y sobre todo con vinos nobles como estos no creo que tengan de nada América súper vamos con Gloria adelante Gloria hola buenas noches hola desde Costa Rica y bueno hablando desde la ignorancia eso sí tenemos como la idea de que bueno el picante es uno de los enemigos por así decirlo del vino porque es difícil de armonizar pero me gustaría una recomendación de ustedes bueno primero sería ¿qué uva podría decirse o qué estilo de vino podríamos utilizar para ¿cómo se podría decir? para combatir un poco lo que es el picante y también si tienes algún vino que me puedas recomendar que digas este combina perfectamente con el picante y hace una armonía por lo menos con lo que es la comida mexicana ok bueno en general de todas las experiencias que hemos hecho de verdejo siempre ha sido comida mexicana siempre con la intención de mostrar al consumidor aquí en México de que pues no tiene que ser vino español con comida española o sea eso no entonces todas las experiencias siempre han sido con comida mexicana el vino siempre ha funcionado bien especialmente verdejo más a mi parecer que soviñón blanc porque esa nota ligeramente amarga ayuda a contrarrestar la parte pungente que el picante tiene igual en México tenemos n número de chiles disponibles entonces decirte con chile serrano funciona ¿sabes? o sea no terminamos pero sí obviamente tienes que moderar la cantidad de picor que el platillo tiene pero ha funcionado bien con muchas variantes y lo mismo que le comentaba a quien nos escribió a Naomi hace rato que me que platicó y mencionó sobre maridaje es es un vino que como tiene acidez a las acidez lo que hace es salivar la boca cuando te salivas en boca lo que estás haciendo es de alguna manera como bajar la temperatura corporal tu cuerpo está diciendo algo en tu boca que necesito poner saliva para poder equilibrar cuando tú comes picante el picante lo que hace es lo mismo empieza de esta manera dependiendo del picar pero ahí empieza como a irritar las papilas gustativas tu cerebro dice hey esto no está bien estoy sintiendo calor que tengo que hacer su primera respuesta es empezaba a salivar entonces cuando salivas ayudas a bajar ese supuesto calor que el picor te da entonces si tú tienes un vino que está generando por las acidez que tienes saliva ya de por sí hace un match perfecto con el picor que le pongas siempre y cuando ese picor es algo que puedas tolerar sin ningún tipo de producto o bebida o sea mi mejor recomendación verdejo en general no voy a decir una marca no voy a decir un vino porque no quiero decir Veronia o Matarromera sino más bien la uva en general porque vives en otro país y los demás están también en diferentes estados y demás para que no se quiebre la cabeza buscando una etiqueta es piensen que el verdejo entre más joven va a tener esa acidez entonces si tú lo quieres maridar con un platillo ese para que funcione bien prueba el platillo solo si el picor lo toleras solo entonces el vino le va a ir maravilloso si el picor del platillo no lo toleras solo entonces también el vino no hace maravillas o sea va a perderse en esta salivación excesiva que tu cuerpo está haciendo para contrarrestar la pungencia del picor entonces piensen en eso pero si he visto por ejemplo con chiles mucho más como estas partes verdosas como el serrano jalapeño este tipo de líneas que suelen ser utilizadas mucho más para salsas aquí en México o para el ceviche por ejemplo que la acidez le va perfectamente no tanto como con chiles secos como un chipotle que más es como un poco como ahumadito o dulce no le va muy bien perdón si te estoy hablando de chiles y tú a lo mejor tú me dices tú estás poniendo cara de ¿y qué está hablando? pero entiendo perfectamente ok bueno entonces pensando así o sea más como un picor mucho más herbal mucho más fresco le va perfecto ¿sabes? un picor ya mucho más ahumado dulce no me iría con verdejo así en tanque de acero inoxidable probablemente me iría con burbujas ¿sabes? las burbujas le van muy bien o un vino rosado que también encontramos dentro de la denominación le podría funcionar perfecto entonces por ejemplo si quieres a lo mejor una recomendación no muy compleja unas enchiladas verdes así literal una salsa verde con los tomates y los chiles serranos o jalapeños lo que encuentres ya sabes asados en comal cebolla ajo licuas y ya después y pones un poco de cilantro también y después tortillas si es que se encuentran o lo que se halle totopo o sea pollo deshebrado lo pones la salsa aguacate un poco de cilantro encima y el vino le va a ir maravilla estoy hablando de chilaquiles o estoy hablando de enchiladas de verdad le va a ir muy bien ok genial muchísimas gracias de nada gloriana super vamos con víctor adelante víctor hola víctor adelante adelante víctor si quieres reactivar tu audio ahí está buenas noches este cristian mina hola víctor una excelente realmente muchísima información mis dos compañeras que activaron antes pues me ganaron la pregunta que era el maridaje pero mina algún postre que pudiésemos maridar con este vino blanco si mira algo que nos recomiende si yo me voy por ejemplo el tema de los postres siempre es como un regla complicada si el vino no tiene dulzor corres el riesgo de que el vino se diluya en el postre y parezca que el postre está como envinado entonces hay que ser como muy prudente con eso pero sí creo que verdejo o sea nos ha funcionado por ejemplo con cosas que trae guayaba alguna tartita de guayaba o una tartita en donde vengan por ejemplo supremas o lo que son los gajos de mandarina o de naranja alguna tartita sí le va muy bien un cheesecake por ejemplo pero que no sea excesivamente dulce que esté un poco más como hasta la línea de saladito ligeramente dulce le va muy bien algo con maracuyá no sé puedo recordar si no me equivoco en mi memoria pero alguna vez lo que hicimos fue como cosillas en las que traía algo con guayaba o cosas así y ahorita pensando en esta línea de recomendación me viene muy bien pensar en un ate yo sé que el ate es dulce pero un ate de membrillo o de guayaba con queso pero un queso salado ¿saben? manchego lo que quieran que sea algo más salado que haga este contraste baje el dulzor del ate y con el vino le va muy bien porque haces esa unión de jugar con el dulzor el salado y la acidez del vino le puede funcionar perfecto entonces yo me iría con cosas que tenga esta fruta tropical pero que no sea en exceso dulce y así maridaje de verdad ganador ok muchas gracias excelente clase Mina muchas gracias muy buenos los dos y felicidades por la por la masterclass que nos están dando un placer un placer gracias pues cerramos con Jorge Moreno adelante Jorge a ver si anda por aquí Jorge adelante Jorge Jorge Moreno ahí está ahí está ya reaccionó adelante sí qué tal buenas noches oye una disculpa se me descargó ahorita por un momento el teléfono y perdón a lo mejor ya ya dieron la respuesta a esto mi pregunta es sobre los vinos autóctonas las uvas autóctonas si tienen si están relacionadas con los vinos de pueblo porque fue ahí donde retomé la la reunión entonces quería saber eso y saber dónde se consiguen verdad o sea de las uvas autóctonas si está relacionada con los vinos de pueblo esa fue la pregunta sí correcto ok no realmente las uvas autóctonas o sea por ejemplo es la verdejo las otras son uvas que se trajeron de otras zonas y las uvas las tienen disponible para hacer todas las etiquetas para hacer en sus versiones tranquilas en sus versiones espumosas con barrica con lías como quieran y esos vinos si quisieran y si cumplieran con los lineamientos podrían ser vino de pueblo es decir podría ser un vino de Sauvignon Blanc que venía del pueblo culanito la seca ¿no? del pueblo la seca y como viene el 85% de ese Sauvignon Blanc de ese lugar entonces pueden colocarlo directamente en la etiqueta entonces el tema de colocar el pueblo no estás ligado al varietal sino más bien al origen entonces siempre y cuando la uva no importa cuál sea venga de ese lugar con ese porcentaje lo pueden colocar en la etiqueta súper muchas gracias Mitch pues cómo ves ya se acabaron las preguntas algo más que con lo que quieras cerrar esta gran masterclass sí quisiera nada más como bueno un número uno agradecerles por el entusiasmo porque son 10.45 de la noche y de verdad de verdad aprecio mucho a la gente que se suma que se vinieron con su vino para poderlo degustar con nosotros y que de verdad estuvieron tan entusiastas preguntando quisiéramos quedarnos a contestar todas pero espero que haya sido bastante claro y bueno que pueden encontrarme por ahí en Instagram si quieren y me pueden escribir en inbox mina.wine y podemos platicar de alguna cosa más si es que se quedó algo en el tintero y pues nada más que sigan disfrutando de la denominación que se atrevan a seguir experimentando probando nuevas cosas me encanta es una denominación que no toda la gente conoce y hoy me voy muy contenta de casi 500 personas que tuvieron oportunidad entre más menos de tiempo que estuvieron conectadas que pudieron conocerla y viajar un poquito y espero la puedan poner dentro de su línea de viaje para el siguiente o si alguna vez visitan la zona pues para que se den una idea de lo que se trata y nada más para comentarles este pequeño video dejárselos al final es un video que se hizo un poquito sobre la experiencia del día del verdejo tal vez no lo alcanzaron como a ver muy bien pero aquí hice World Verdejo Day y el día del verdejo es el 9 de junio así es que si no bueno ya pasó junio pero bueno el próximo año para que lo tengan sumamente en cuenta y para que pues puedan destapar una botella de vino de verdejo ese día entonces si me permites Cristian lo pongo no dura mucho un poquito de lo que se trató esto fue en la ciudad de la uva autóctona y milenaria de la denominación de origen rueda la principal región de vinos blancos de calidad en España con un 42.3% de la cuota Mitch se le fue el audio la denominación de origen rueda sigue manteniendo el primer lugar en el segmento de vinos blancos de calidad en España con un 42.3% de cuota de mercado y en 2023 la región comercializó más de 67.708 millones de botellas de vino en todo el mundo estamos haciendo acciones de promoción y de divulgación al mismo tiempo en 14 países diferentes para poner en valor la uva verdejo una uva que es autóctona de la rueda que tiene unas características y una personalidad propia una uva rústica una uva complicada de trabajar pero al mismo tiempo franca honesta como la propia forma de ser de los castellanos de la de la de la la de la rueda es ahora mismo la segunda de o más importante de vino tranquilo en España si hablamos de vino blanco es la líder absoluta de vino blanco de calidad de España México es uno de los pocos países a nivel mundial que ha mantenido un sólido incremento en el consumo de vino durante la última década con un recibimiento de dos dígitos anuales una situación muy atractiva para los países productores de vino como España México tiene que convertirse en el mercado bandera de rueda porque se dan todas las circunstancias pero ahora mismo estamos viviendo como la cultura del vino está cada vez y hay muchas bodegas mexicanas y muchas zonas vínicas muchas regiones vínicas en México que están haciendo un trabajo magnífico para darle valor a algo que es cultural y muy asociado al mexicano sin embargo el blanco los espumosos que también hay en rueda cada vez forman parte de una forma más nítida más clara del consumo de todos los mexicanos y creemos que es un mercado a futuro a corto a medio y a largo plazo la rica y basa en economía mexicana también ha sido un factor determinante para el crecimiento del consumo de vino blanco y la denominación de origen de rueda en el país ya que marida con platillos tradicionales y con los de alta cocina la verdad es que tenemos mucha variedad de alimentos mexicanos en donde podemos hacer un maridaje perfecto con los vinos de rodaje ¿qué se busca? tienes el mole que tiene un poco de picante tiene salsas verdes tienes el guacamole tienes lo que es un guisla coche y toda esta parte que tienen cosas verdes por decirlo así se sirven para hacer un maridaje con los vinos de rueda pero además no es tan solo eso lo puedes utilizar también con corte que ahí ya puedes utilizar nuestros vinos con barril pues listo esto fue un poquito de lo que pasó en junio pasado así es que ojalá el próximo año nos podamos encontrar por ahí tomando una copita de vino de rueda y bueno ha sido un placer de verdad tenerlos a todos chicos un placer gracias Christian de verdad por el espacio en Wikivinos por moderar también el tema de preguntas y respuestas y bueno buenas noches y bonito fin de semana a todos no hombre Mitch muchas gracias a ti pues por esta gran masterclass gracias por supuesto a la denominación de origen rueda pues por impulsar y que la gente conozca estos grandes vinos oigan y antes de cerrar hay un punto importante que es el tema del diploma las personas que tomaron la clase teórica con Mitch y que aparte pues bueno hicieron la cata de cualquier vino de la denominación como saben pues hacen acreedores a su diploma digital emitido por la denominación de origen rueda con valor curricular el link para que puedan registrarlo se los vamos a compartir vía whatsapp en los grupos para que tengan hasta el día de mañana para poder comprar su vino si es que no lo compraron y lo caten de manera exprés y todavía tendrían hasta el día de mañana a las 12 de la noche para registrarlo así que si alguien pues ya se antojó ya quiere ahorita comprar un vinito y no lo pudo comprar por la razón que sea métase a amazon busque ahí algún vino de rueda pídanlo y el día de mañana a las por ahí de las 10 de la mañana vamos a compartir ese link para que puedan registrar su pues su compra su vino y en los próximos días les estará llegando su diploma emitido por la DO rueda con valor curricular entonces este sería el único pendiente que quedaría para el día de mañana y bueno con la intención de darles tiempo para que lo adquieran si no lo adquirieron se va a compartir mañana a tipo 10 de la mañana no sé Mitch si quieres cerrar con algo más antes de despedirnos comparte tus redes para que te sigan sigan a la denominación de origen rueda este y con qué cierras Mitch digo yo me voy a quedar un ratito más yo tengo aquí vino yo no me voy pero dejo de grabar para que ya lo que venga ya sea fuera de la grabación ya no sea oficial yo también me quedo un poquito más me quedo de aquí unos 10-15 minutos más pero si quieres hacer el cierre para detener la grabación y ya nos quedamos ya sin grabar me encantó la verdad es que gracias de verdad una vez más a todos los entusiastas me encanta ver hoy estaba viendo gente que está en Colombia y cosas así que es tarde de verdad me fascina que a pesar de o sea después de la pandemia aún así sigan apreciando la posibilidad de poder hacer comunidad a tanta distancia así es que un gusto conocerlos a todos si es la primera vez que toman clase conmigo espero que tengamos oportunidad de vernos un poquito más y bueno mencionaba Cristian Redes Instagram es lo que más utilizo así es que me pueden buscar como mina.wine así es que ahí siempre estoy poniendo contenido o me pueden escribir en inbox y yo encantada me encantará volverlos a saludar y verlos ok pues muchas gracias Mitch y por ahí decían que donde se podía comprar el vino es cualquier vino de la deorrueda recuerden ahí están las contraetiquetas en su correo electrónico ya se les mandó el pdf con la información pueden guiarse con eso pero cualquier contraetiqueta rueda para el diploma y tienen hasta mañana a las 12 de la noche para subir su ticket y ser acreedores al diploma entonces de esta manera pues cerramos la grabación esto no quiere decir que nos vamos pero para quien vea grabada esto quizá lo subamos a YouTube para que puedan verlo ahí entonces si alguien espere espere la grabación en los próximos días con esto nos despedimos hasta luego la grabación la grabación la grabación Gracias por ver el video